... Ya no son una trayectoria impresionante en esta fiesta, sino también en lo personal porque son dos grandísimas personas Si ya antes de llegar ya estaban charlando, lo tienen que sumir ya porque si no iban a seguir charlando y charlando, no iban a hablar de vosotros y te fuimos o no eras Sobre todas las cosas, Miguel Ángel García Olué no son amigos, sino que no son amigos además de ser un poeta maravilloso un dramaturgo impresionante y alguien con una valía fuera de toda duda una persona implicada en la ciudad, en todo su movimiento cultural y en todo su movimiento sociopolítico, por así decirlo porque no pertenece a ningún partido que yo sepa me llueve así siempre está en todo el sitio que se necesita y por tanto es una persona implicada en esta ciudad que además también tiene esa implicación en la fiesta que ahora desgranará tranquilamente en esta conversación y Margo Morera que es bueno pues habéis venido a encuentros anteriores ya sabéis más o menos que digo lo mismo que cuando ella y la gente de Pai Pai tienen esta iniciativa de esta charla con los autores lo que pretende es que que esto sea una manera de conocer más al autor en el plano más personal un poquito más íntimo evidentemente salvando las distancias que hay que saber hasta donde quede llegar y y nada entonces bueno pues humanizado un poquito como digo siempre lo que es el carnaval y la figura del carnaval es lo que parece que un tiempo a tapar está un poquito peor vista de lo que debería porque bueno por ciertas actitudes o por ciertas tendencias que hay que tampoco son las que debían ser ni las reales no es inmensa mayoría entonces bueno pues yo estoy contentísimo de del enco de autores que ha elegido Pai Pai para celebrar estos encuentros porque evidentemente si viniesen todos los que se lo merecen y todos los que tienen cosas interesantes estaríamos todo el año pero dentro del huequesito pequeño que tienen pues tengo la suerte porque yo soy aficionado antes que autores antes que que intérprete del carnaval pues de compartir con con compañeros y con y con personas que que normalmente nos vemos siempre en épocas de carnavales o bueno pues eso igual que el que ha comentado Paloma darte la clase que llaman es por estar aquí con nosotros y tu primera ocupación vale yo siempre intento que conozcamos los comienzos de cada de cada persona que se sienta aquí lo comienzo de tuyo es una comparsa que se llama los Pajes del Rey si como sabe todo eso 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 sí que es mi intimidad era infantil era infantil ah infantil si a mi no me gustaba el carnaval en mi casa no hay tradición carnavalera porque tu naces en la línea yo naco en la línea lo que pasa es que con aproximadamente 10-12 años no recuerdo exactamente mi padre se había vivido a Chicana y ya pasó allí con esto de mi infancia y de mi juventud entonces con 12 años en el que llegaba a Chicana unos amigos que tocan la guitarra se meten en una comparsa y fue a ti que dirige y escribe un señor de Chicana Andrés Andrés Rullo y entonces a mi no me gustaba carnaval pero como yo era muy colega de ellos yo no me tocaba la guitarra como dije vete oye que yo no tire con nosotros vamos a ver carajo y bueno pues yo me metí un poco en esa cosa sin yo tener mucha idea de donde iba la comparsa fue a dar falla y ganó porque el presidente de comparsa de ese año pero no sabía donde iba pero no te me dice bien puedo decir que el primer año que salí en canabá no te voy a esperar y era que falla antigua yo me acuerdo de cruzarme los pasillos porque entonces las sesiones de infantiles habrían las sesiones de por lo menos ese año habrían las sesiones en el 85 cuando cambié eso 83 entonces yo me acuerdo de haber estado saliendo del falla y entraba el burro de agua clara que lo tengo un poco ahí y grabase en ahí yo entonces sabía que era agua clara ni sabía que era todo un martín ni nada de eso pero me lo llevaba por su atención y robó también fue ese año porque también recuerdo que me robó ese año fue ese año porque ahí tenemos algunos expertos chivísticos también y los dientes fue el mismo año creo recordar me robó con ese disfraz espectacular y ese fue el primer año y luego ya me gustó y ya como me doy todo me digo yo quiero que diga una organización y ser una silica también un niño a partir de ahí ya te pica la adena de la autoridad el año siguiente ya hacía otro vamos no quiero ni pensar ni recordar cómo podía ser aquel repertorio pero ya me junté por qué pero a mí sí me gustaría eso de la autoridad como he dicho que intimidad de todas formas que yo que tu primera comparsa se llame los padres de los reyes eso tiene que marcar sí yo creo que nunca llegué a entender el tono porque me decíamos vestido pero desde ese año te ponen más cosas los reyes no los reyes siempre fueron muy poco generosos que yo como he dicho Pablo en la presentación tú compones prácticamente todo porque compones con farsa cuarteto no bueno una vez una vez en chica es un cuarteto tampoco eso la intimidad también yo quiero ver todas esas cosas nunca lo has de la en tu callejera también eres autor o simplemente he sido autor de callejera durante muchos años ahora desde hace 3 años entre yo vivía en Cali y ya seguí en la callejera de Chicano porque yo vine con una callejera de Chicano me costaba muchísimo el alersal y entonces me ofrecieron con Miguel que está ahí y con Nacho y Luis me ofrecieron salir con sus chiquibotas y entonces me incorporaron con un millón sin chiquibotas y que son bueno así que ya sus chiquibotas funcionaba de antes llevaba unos repertorios como especiales con un líquido como especiales y yo tenía ahí mi apostación en la que hace cualquier otro componente la lluvia de Pauplina que a veces se dan para la idea para la cosa para la idea mi papel es un poco más en la guitarra lo musical como te decía con Barsa Callejera que también he escrito novelas poemas literatura infantil si me son cosas de trabajo de cosas de la obra nada más no, todo lo mismo si yo muchas veces estoy escribiendo y tengo tres ventanitas del mundo abiertas una es un libro de poema otra es más tiempo tengo que entregarse una que viene y la otra es siempre el candelabajo entonces cuando me das una cosa pues más iliso me iliso cambio de pero no te equivocarás si me gusta no, yo no me gusta pero me queda flipada si, se queda flipada no, la comparsa es la de este es un perrito que hizo también también ¿tú crees que vale también o qué? si, si si, la comparsa la comparsa genera lo que se le da es decir muy amplia en realidad muy serio o sin cuáquina que se dice muy serio pero es verdad los repertorios de las comparsas son también de la comparsa escuchemos un repertorio de las ¿cuántas comparsas vas a acercar a mi ojo el fang ¿80? ¿70? ¿60? ¿mucho menos ¿52? perfecto escuchar un repertorio completo de las 52 comparsas de la grada de tontería que dice que es no más si se muestra un material o sea tontería afortunadamente alguien te no hay gente que dice cosas interesantes pero hay una la normalidad que tiende mucho a la doctoría así que escribir cualquier tontería con una comparsa mientras que esté seria y se pueda cantar así y cuela ese es la cosa de fecho por lo que la probé yo no te falla con un poema de Gloria Fuerte y por lo que te hiciera como cuela tú echas coja, tú canta al filo del escenario con un poema de Gloria Fuerte y va para adelante y cuela, como así está cantado no, no, no te va a pasar el sol literario bueno, cuela de la miabuela un chiste de una de fuentes eh... tú dices que es lo mismo pero, ¿tú de verdad te enfrentas igual a una novela literaria que a un pasor le de ganado? en serio no la cosa requiere su código y su técnica escribirle una carta de amor que escribirle una carta a gráfico, ¿no? cada uno tiene su lenguaje, cada uno tiene su forma depende si te gusta la de allí o no pero cada uno tiene su técnica su código y su cosa y bueno yo tengo la suerte de ser soltado de gracia pero me da la suerte de dedicarme a todo lo que tengo que ver con el lenguaje yo si que trabajo en el taller de las palabras y entonces ya con los años empiezas a saber de que manera o que funciones que utiliza dentro del lenguaje para escribir un paso doble y no hay más para escribir mi novela ¿pero por código o porque puedes decir cosas distintas en una novela? no, es más por código porque tu puedes decir la misma cosa en una novela que en un paso doble a lo mejor no cumple menos pero tu puedes decir una misma cosa en un poema que en un paso doble de hecho hay autores como Juan Carlos por ejemplo donde difumina mucho la frontera entre el poema y el paso doble porque realmente se pueden implicar también muy fácilmente así que es más una cuestión de cómo se usa el código que de lo que se dice porque el poema de Juan Carlos que he leído son casi, casi un poema y hay poema que se puede utilizar la música y en el que se puede convertir en un paso doble o en canciones o en canciones claro si en el paso doble de una nación un poquito de matices pero una nación pero para que te banjamos un poquito tu profesión ahora mismo te ejerce como profesor si, bueno yo no tengo trabajo que raro, que raro eso en España no tengo trabajo fijo todo el año ahora durante cierta parte del año un semestre más o menos de clase en la universidad el resto del año lo que hago es impartir talleres de escritura eclativa en diferentes ámbitos bibliotecas, en el caso de agricultura y lo que sea aparte los libros que no dan no dan para pagar el alquiler que bueno, ayudan un poco y por eso creo que estoy bueno pero no podría definirme soy un trabajador difuso pero siempre tiene que ver de alguna manera con la palabra con el lenguaje como hemos dicho antes dice que venías por la ilegal de Chitlán y llevas tres años con este grupo de ilegales si no si no se llaman emprendedores sus espíritus esos tres años efectivamente que por cierto han sido los mejores desde que yo he llegado eh ¿tanto gratifica esa experiencia en la calle? bueno por supuesto yo por supuesto yo soy un picado del falla soy un apasionado del falla y hay mucho coraje que se hable en el falla pero también soy enamorado de la calle me da muchísimo coraje de que la gente hable de la calle sin saber de lo que habla ese tópico de la calle no es que hay cuatro horas y no se que eso es una tontería supina en la calle yo espero otra vez nunca porque si entrar a la calle en el teatro sería para mi una decisión durísima pero desde ya digo que si algún día la vida no es quisiera leer ellos de hecho yo creo que cada vez más grupos de los que van al teatro disfrutamos de la calle claro pero cuando yo hablo de la calle Manuel ha podido entrar cosas distintas a los grupos del teatro de la calle ¿Habla de la filosofía de la agrupación callera? claro ni siquiera fíjate yo si me permite exponer mi teoría al respecto porque la tengo superpensante porque la defensa para traerla aquí porque tantos años dándole vuelta a lo mismo no se da cuenta una cosa es el carnaval en la calle en el que caben muchas cosas y que hay muchos carnavales diferentes el carnaval de los coros es carnaval de calle no hay ninguna duda el carnaval de los tablagos es un carnaval de calle el carnaval de las agrupaciones que cantan en el teatro y luego salen a cantar aquí de acera en torres perdidas o en dos carreras de correo o en una acera eso también es carnaval de calle pero luego el pueblo también es carnaval de calle pero luego está el carnaval de calle que yo me gusta llamar carnaval ilegal muchas veces me molesta la palabra ilegal para las agrupaciones ilegales pero yo defiendo que hay que llamarlas ilegales porque son una cosa diferente sino de ilegales porque sea de vestido sino es una cuestión artística es decir el carnaval ilegal lo que yo llamo el carnaval ilegal son agrupaciones que construyen su repertorio sin tener en ningún momento en cuenta la normativa del COAG es decir una chirigota tiene que tener tantos componentes tiene que tener tal instrumento tiene que interpretar tal tipo de cosas entonces la calle muchas agrupaciones muchas chirigotas por ejemplo que no van a concurso pero no son ilegales son callejeras porque realmente aunque no van a concurso hacen su repertorio a partir de la normativa y respetando la normativa del concurso y eso hay que diferenciarlo del carnaval ilegal que son las agrupaciones que por un motivo o por otro no tienen en cuenta la normativa y les cumplen o bien cantan otras piezas diferentes a las que obliga el repertorio o bien su composición de componentes su instrumento son diferentes a los que obliga el repertorio y eso es lo que yo llamo el carnaval ilegal y eso es lo que a mi realmente me interesa para escuchar una chirigota en el teatro y se me apura de escucharla en la calle yo prefiero escuchar a la chirigota del caneo prefiero escuchar la música si me apura de la cirigota del caneo o la chirigota de vera prefiero escucharla en el teatro que escucharla en la... si yo a la chirigota del caneo prefiero escucharla en el teatro de verdad que escucharla en la calle escucharla en un tal lado para ir a la calle crea un ecosistema diferente a lo que me gusta escuchar que además esa ilegalidad la normativa del concurso es lo que está permitiendo desde hace una década larga hacia acá que la compra de Cádiz esté evolucionando a una cosa muy diferente que tiene que tener en cuenta que son otras compras distintas el cumple no es lo único que es canónico el cumple no puede fallar eso es una compra de Cádiz destilada es el cumple eso es lo único también en el Cádiz con toda la modalidad de Cádiz cumple y luego otros tenemos muy distintos la sofisticación de la ironía que es mucho más compleja la incorporación de la mujer a la autoría que son las cosas que en el teatro todavía no se está dando se da de una forma anecdótica y en la calle sin embargo se está explotando entonces ahí lo que está diciendo es el carnaval ilegal del carnaval ayer yo no sé cómo me preguntaba pero no sé si queréis si algo no lo he explicado bien y que le he preguntado algo por favor porque estoy planteando es así un poco no, no además me parece una división dentro del carnaval de la calle que nunca me había parado a pensar lo que sí que entiendo es que suficiente encorsetamiento tiene ya el concurso como para que la calle también sí, pues si te vas a dar el objetivo de un poco lo que escucha ¿no? un poco de que no son si te vas al poco hay una masificación de agrupaciones frontal en brancasitazos en tono de agrupaciones pues si te pones a mirar la mayoría de esas agrupaciones son agrupaciones que podrían estar cantando en el concurso evidentemente de su calidad porque su repertorio su número de componentes la forma la clave el tipo de voz todo es exactamente igual que el teatro que son gente que no gana teatro pero la mejor si van los concursos de chiclana o hay concursos de puerto porque van los concursos locales y luego vienen un día a cantar a la calle pero ilegales en el pueblo los del miércoles hace mucho tiempo que yo no veo ninguna no sé si es que que frecuente esos antros esos ambientes lo pueden saber pero ilegales en el pueblo hace mucho tiempo que no se ve yo quiero ver no me interesó muchísimo porque realmente cuando estás en la agrupación en el concurso no te da tiempo a vivir esa calle por eso cuando la gente en el concurso yo conmigo como falsista y la gente en el concurso habla del teatro y habla con ese expresión porque es que tú no sabes de lo que estás hablando porque tú tienes una idea de la calle que no se corresponde con la realidad de la calle tú no has vivido el duende de ver a una agrupación cantando a las 3 de lasañanas en una calle semi-desierta en el que hay 40 personas en un silencio casi sagrado escuchando como hay una compra de carnaval que no se responde de más canon del concurso y eso de repente fluye un donel el que no conoce eso no sabe de qué habla de la calle bueno pues sí habla de los concursos de la peña la perla pero la calle la calle secreta la calle más destilada es otra pero es otra cosa mucha gente va de la calle sin saber de la correa igual que mucha gente habla de un teatro de la calle sin conocer y la gente habla de un teatro con un desprecio quizás yo es que a mí me preocupa mucho eso porque siempre yo siempre he entendido que el carnaval sobre todo el carnaval de Cádiz porque hay otros carnavales en otros lugares del mundo que son de otra manera o tienen otra filosofía pero el carnaval de Cádiz está marcado por la creatividad y por o sea siempre me ha parecido una contradicción que el concurso que es lo que es vivo y que es el escaparate digamos que se hace que quizás por eso haya agrupaciones callejeras como tú dices que siguen esos cánones que el concurso esté tan encorsetado porque siendo una fiesta creativa la creatividad no se le puede acotar por ningún lado ¿tú crees que llegará el momento en el que el concurso se contagie de esa ilegalidad de la calle y demos el paso a estar más abiertos a lo que cada uno quiere hacer y quiere creer? No, de momento yo no soy no creo primero no sé si quiere que ser así igual son dos cosas que tienen que evolucionar la gente y segundo de momento no porque el concurso es una cosa mayoritaria aplastante popular y la calle la calle ilegal es una cosa minoritaria para un tipo de público determinado siempre lo pongo por ejemplo yo voy a decir que te pones a hacer una encuesta ¿vale? en la calle ¿no? este es la validad que te digo te pones a hacer una encuesta a los componentes a los autores y al público también y la mayoría es gente universitaria mayores de 30 años con un ser no socioeconómico con profesiones no te diré que todo sea médico y abogado pero sí con un funcionario mucha gente con un estatulso socioeconómico bastante clase media mientras que el teatro tanto los componentes de los componentes como el público es gente muchísimo más joven y 100% clase obrera 100% más secundaria con algunas excepciones quizás los coros sean más típicos que haya hablado o médico pero me enteran las comparsas de las chirigotas y los partetos es gente de la clase trabajadora y es una cosa mucho más mayoritaria donde los chavalitos de los chicos sueñan con eso cuando salió una comparsa y eso no pasa entonces veo muy difícil son los mundos como paralelos que veo muy difícil que se encuentre entre ellos como letrista que eres alumno de las comparsas junto con la niñezza ¿hasta qué punto te influye una música a la hora de crear? ¿te facilita o te hace ser mejor autor? no porque lo seas o no sino porque la música te da esa facilidad para expresarte mejor como tú crees claro, sin duda yo durante muchos años he tenido con Nene no hace falta decirlo no quiero con mi hermano ¿no? pero he tenido con él no diría enfrentamiento pero sí choque porque él venía de una escuela de hacer un tipo de música que él venía a su vida de Pepito Nene es un tipo con un paréntesis extraordinario para comprender música pero viene de la escuela de Quiñones la comparsa clásica música reposada ese veneno lento de comparsa de otra época su tío Pepito que le gusta Nene y por mi forma de escribir muchas veces no casaba con la forma de escribir Nene la forma de componer música de Nene y la forma de escribir mía claro ni yo tampoco podía imponerme a él porque bueno de la era Nene es el alma de la comparsa ni tampoco al contrario ni tampoco Nene podía hacer cambiar mi forma de escribir porque yo he hecho la luz de otro y no lo hago por otro motivo no sé si no lo he hecho lo que podía escribir entonces durante los dos años hemos tenido basta con que vean las comparsa que hemos sacado otros años basta para verla para ver que había una cosa que no había una sintonía de todo clara entre la forma de escribir y la forma de componer el dinero hasta que por los años y el amor pues yo me he adaptado un poco a su manera y salto un poco a la mía y desde el año de la visión de Nene y inclusive desde el año de la cigarra es cuando hemos encontrado una fórmula en la que los dos movemos mucho más mucho más soltura que por cierto de una vez cuando parece que la comparsa más ajustada otra de las preguntas es que iban relaciona a eso yo creo que hay un cambio hay como un antes y después en la comparsa entre la bicentenaria y la cigarra en ese año yo lo entiendo así como aficionado no estoy de acuerdo como tú mismo has dicho hay algo que buscáis de la bicentenaria a la cigarra que encontráis hay que decir es que es por aquí no mira que muchas veces es que bueno te pasa a la rica cuando muchas veces uno encuentra las cosas y buscalas a veces busca y no encuentra y la mayoría efectivamente el gran cambio se produce cuando más Lali marcha de la comparsa el año se va romponcando el grupo se disuelve no se muere que pasa porque yo no vivo tampoco muy de cerca no vivía entonces muy de cerca la cosa y entonces Nene decide que no va a salir yo digo que no va a salir y luego último la Nene le da un arrebato y decide buscar un grupo nuevo un grupo joven de la gente muy desconocida y saca la bicentenaria y bueno y tengo ahora me llaman y yo acuérdate que al final es una comparsa y sacamos la bicentenaria yo no tengo mucha cara ya de comparsa lo que pasa es que como es una bicentenaria y es un tema que me puse en un rachón no puedo ver criticar no 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 eso me gusta mucho la bicentenaria a ti me gusta un montón y entonces la cosa es que con ese grupo nuevo de repente vemos que aquí es ambicios de viejecitas que muestran los sábados que son con barcitos con barcitos de Cádiz y que le llevan las ambicios de abuelita que es verdad que tenemos entonces pero vemos que el grupo se adapta a lo que le lleve y entonces cuando se nos ocurre la idea de la cigarra que es un tipo de individuos y entonces trabajamos por ahí y después dio la casualidad que me hizo una música especialmente alegre especialmente con nervios porque el tipo se lo requería y bueno cuando tiene tantos se te dice ah entonces esta es la cosa no hay que hacer esa música bonita que si te gusta no hay que hacer otras cosas más modernitas o más más alegría y esa es la fórmula que seguimos después de la cigarra lo que se puede la que es pero sí la que año que viene con el nombre que vas a desvelar aquí después de la publicidad siempre queda bien hemos hablado de tus facetas poéticas ¿qué autor? estas preguntas complican o no a mí me dice tú eso lo llevo empezando yo toda la vida ¿qué poeta antiguo? ¿poeta de carnaval? poeta literaria ¿poeta literaria? ¿poeta literaria? podría escribir una comparsa chile no lo debe pensar nunca ¿qué poeta? Miguel Hernández ¿eh? sí pero porque dice muchas tonterías ¿cómo te he dicho antes? no, no, no no, no estoy pensando en una comparsa que a mí me gusta porque tiene todo es un poeta comprometido es un poeta popular es un poeta culto yo creo que Miguel Hernández de hecho la que estoy pensando ahora Juan Carlos ha leído ha leído le denuncia a Miguel Hernández si no ha leído le denuncia a Miguel Hernández tiene ciertos hoyos metafóricos y a la vez popular pero a la vez culto mira Miguel Hernández sería un estupendo auto para comparsa lo que pasa es que yo sé que Miguel Hernández no es de disfrazarse no es de disfrazarse pobre hombre mío o sea sí y por eso no tiene que salir no tiene que salir él es que Alberti Alberti también sería un estupendo Alberti sí salió auto para comparsa Alberti ¿sabió? 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 y ahora te lo pregunto a Pedro ¿qué autor de Carnaval cree que hace poesía? automáticamente te diría que Juan Carlos lo que pasa es que lo ha hecho y no te gusta lo que hace que leí yo como mirador de la obra de Juan Carlos leí yo rápidamente fui a comprar el libro y a leerlo porque tenía mucho interés en conocer a Juan Carlos poeta y la verdad me gusta mucho más su paso doble que su así yo me la refiero un poco no sé si exactamente pero me parece que hay mucho más poeta escribiendo paso doble sí yo también me refería a eso o sea ves poesía en algún paso de autor bueno claro 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 que hay que si le quitamos si le eliminamos esa poesía en general una poesía simplona Paco Alba tendría de ser un metafórico de cosas que estaban muy bien pero no deja de ser más popular y más simplón la comparsa no tiene por qué ser poesía por lo menos una poesía no se la comparsa pero bueno pues Carlos tiene cosas muy poéticas Tino ha escrito un par de letras este año que tiene un bueno que pasó doble ser de la mujer tiene un verso impresionante que podría estar perfectamente escrito en un libro de poesía y y bueno a Jesús Jesús quizá también Jesús quizá también pero estaba en una poesía más culta ¿no? poesía popular sí poesía popular es todo bueno más a lo que entendemos por un poeta que escribe su eso el libro de poesía que está en la biblioteca es más culta digamos entonces es menor desde luego no reconozco ese tipo de poesía en autores anteriores a las de la celda ahora también porque claro la gente que va a cobrar tampoco es un que lo que fue la universidad la gente que tiene menos acceso a la cultura y a la poesía y crees que también eso está provocado por lo que hablamos antes por los códigos porque realmente a lo mejor un poema encantado en el teatro no tenga el mismo resultado no llega de la misma manera seguramente hay una edición de Miguel Hernández seguramente hay cosas de Miguel Hernández que se musica y se canta y dicen que esto es que ya no lo tuvo como más que ha sentado los cabras fue Miguel Hernández se murió de uno no hombre el público del teatro también hay veces que hay un cartulera un cadena en rama y dice poéticamente no dice que cadena en rama poéticamente en los textos y dice es que ya que está diciendo esa rama con toda la razón del mundo porque es que es una obra de carnaval es que yo creo que no sé si tú opinas igual el concurso no requiere una inmediatez tal que hace que no puedan usar unos recursos que usarían en otro evento en otro en otro tipo de creaciones porque yo por ejemplo si lo entiendo con los partetos y con Paloma que está ahí nos pegamos hora y hora hablando del tema de las teatrales y todo el rollo sí que es verdad que recursos teatrales que son muy aprovechables pero que sí que entiendo que en el código del teatro se pierden o no tienen la inmediatez que deben tener en una respuesta pero es que no olvidemos yo por eso cuando se habla de la poesía del carnaval o del teatro del carnaval es que no olvidemos porque el que estaba tiene unos códigos muy concretos que son códigos dinámicos cambiantes que evolucionan sí pero tienen unos códigos hay cosas hay textos que no se pueden cantar en una comparsa por muy buenos y muy ridículos que sean vamos yo mismo soy jurado y yo soy poeta y yo soy un poeta y yo estoy escuchando una copra y le cantan un poema que es extraordinario pero digo pero tío que es fallante de la comisión 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 que hay casos mira en la calle hay cumplez que en el teatro cumplez que en la calle son impresionantes que en el teatro no funcionan pongo el ejemplo lo pongo siempre porque me gusta el ejemplo de la chingota de los de Pechero a ver tiene un cumplez que me parece una obra maestra de la sofisticación irónica no sé si sabéis ese cumplez que dice el nombre de cartagón pero no sé cómo yo creo yo creo que este hombre no me entiende cuando algo no sé si lo habéis escuchado que qué me pasa a mí pero tú no me ves la cara yo creo a mí no me importa que te vaya con tus amigos yo lo que quiero es que esté a gusto cuando estás conmigo pero si estás conmigo estás conmigo que es unirte con tus amigos si que me pasa algo no me ve la cara si que me pasa algo yo creo que este hombre es que no me entiende pero no le hable un hombre que está escrito junto con los versos al revés una obra de ingeniería de cómo se tiene que componer un play irónico finísimo bueno pues eso es el teatro se compre un gran mojo grandes bolas de pelo cruzando el escenario y se paró en la calle y funciona ¿por qué? porque son códigos muy distintos yo además siempre estáis hablando de manera que va siempre con una pregunta más adelante o sea que te ludo perfecto 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 porque vamos a ir saltando como tú tocas los dos palos toca lo que es el teatro toca lo que es la calle vamos saltando y una de las cosas es esa ¿tú crees que es diferente llamarla? creo que ya la respuesta está es diferente escribir para el teatro que para la calle sin duda sin duda muchos de los cumplees que he llevado en el teatro que son cumplees no puedo decir porque con un sonido no puedo decir que son cumplees absolutamente arrebatadores idólicos fanáticos bañales muchos estoy seguro que la mayoría de la gente del teatro no le terminaría de pillar la gracia son dos códigos distintos y muchos cumplees que pegan en el teatro los cantas en la calle y cuando digo la calle me refiero al público de las ilegales no en la calle y muchos cumplees que pegan fuerte en el teatro los canta allí y el público debería está bien está gracioso pero esto no es lo que uno busca aquí como anteriores compañeros les he hecho esta pregunta porque bueno también la entiendo de esa manera ¿tú crees que estamos hablando de escribir para el teatro para la calle ¿tú crees que hay cosas que la gente se atreve a cantar en la calle y que no se atreve a cantar en el teatro? ¿sú de 300? ¿por lo que yo? ¿por lo que yo me la juego? si canto esto no me la juego o creo que ahí tenemos un poco de hipocresía dentro del concurso cuando nos podemos tirar al suelo con un cumple que se canta en la calle y en el concurso y nos cuesta que ver lo que ha dicho este hombre con el público con el público con los medios con los compañeros como que hay que ser un poco más políticamente correcto por lo que tú dices antes del concepto en el fin del concurso que no solamente se limita al reglamento también se limita bueno, a lo que tú esperas cantar tú dices bueno, voy a hacer un paso doble imagínate voy a hacer un paso doble a favor de la independencia de Cataluña a que Cataluña tenga derecho a pedir un referentum y que los catalanes decidan si quieren que él se depara tú haces eso el concurso el público del concurso tiene una cosa especialmente conservadora en muchos aspectos lo que nos quita que te sorprenda que el paso de un cañero y un rompedor y a la gente les encante y les guste pero es que es raro porque el público del concurso no es un público del concurso que vive en el falla no en el falla se levanta en el fallo o sea que ese público del concurso que dices tú que es más conservador después en la calle sí puede admitir cosas mucho más altas pero es que normalmente no es el mismo concurso yo la gente de verdad lo tengo comprobado la gente de verdad picada del carnaval de calle perdón del carnaval de concurso en general no le interesa el carnaval de calle y la gente que está picando el carnaval de calle que me gusta y que todos los años sigue sabe quién es quién o si saben los sitios y la hora cuando hay que buscar la diversión en general hay gente que siente cierto precio del concurso hay gente que no flipo con las dos cosas me encanta cada una en su colambre en su sitio pero en general hay cierta cierta descomunicación yo hablo con la gente de mi compás y si llego a esta calle y se cree que somos cuatro borrachos también somos se cree que somos cuatro y nos contamos y ponemos tres letrillas y ya 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 en la comparsa también hay críberos cuples de la comparsa por eso que vamos a hablar de intimidades si también hay críberos de la comparsa si pero porque hay críberos de intimidades me gusta mucho el cuples de la comparsa ¿y la mía? muchas gracias no la esperamos no te digo la verdad porque si no no te diría nada te diría ah guío está entrando el levante pero es la verdad ¿por qué? porque yo creo y han hablado hace pocos días que la comparsa cada vez tiende más al cuples y la chiricota más al paso doble yo creo que se están cambiando un poquito porque la comparsa pero el paso doble hace mucho que el paso doble es como un suyo paso doble y la última cuarteta la última cuarteta la última cuarteta si la paz no estamos a nosotros porque somos sí pero tú sabes por qué no, te voy a decir tú sabes por qué lo hacemos porque porque no, si estamos hablando aquí en todo un instante no, pero qué es verdad que en el cuarteto ¿sabes qué pasa? es que se pueden decir cuantas cosas vamos a ver entendiéndolo bien hay cosas que se pueden se pueden llevar de una manera irónica de una manera pero por ejemplo darle la gracia a la aficionada porque porque entendemos que tenemos que darle la gracia porque nos tratamos bien todos los años y por el momento que vivimos y eso no puede tener medido una parodia entonces es el único maravilloso no se te va a ver como así es complicado porque entramos ya en los códigos bien, bien se ha salvado se ha salvado no, es que no, es que no, es que es que es verdad es que es verdad porque todo es muy bonito no, porque se puede hacer una cosa súper irónica porque no sé qué pero es que no llega y como no llega cuando tú un minuto estás ya un poquito más abajo sabes, regular tú sabes y el flojito está en la punta de la lengua la forma de la forma Manuel la verdad la gracia a la aficionada por lo bien que te trata y eso que eso hace un cuarto pero hace muchas compasas también el primer día falla cuando se toman las compasas de los triunfavos el año siguiente llega la primera día falla la malgracia al público que también te trató y el que demuestra que termina eso cuánto hay de agradecimiento real cuánto hay de ya rescatarlo del año pasado de la demagogia un poquito eso ya no, pero eso eso bueno, ya no sé yo te digo yo te digo mi caso que son códigos también son códigos eso también son los códigos son códigos son códigos son códigos a abrazarse cuando carterón y no cerra yo nadie son códigos claro no, no, no esos son códigos también que están establecidos desde el local de ensayo y lo pase lo que pase nos abrazamos la televisión que eso sí que es que hablamos de eso de la televisión como la televisión crea cierto tipo de tics tira, tira, tira me ha puesto ese ejemplo ¿no? como uno plantea desde el local de ensayo cosas que tienen que ver con que no estoy haciendo un acto literalmente moco porque eso no estoy pensando en un acto performático que consiste en cantar en un escenario con un público para que haya una comunicación energética con el público sino que yo estoy pensando en que pueden salir por televisión y cuando cierre el telón la televisión va a enfocar porque ya sabemos que enfoca la televisión junto a un evento de salud ahí hubo una salida solo con un momento que no se mueve maquillaje como la foto que hubo que este año que el maquillaje se le cayó ¿no? y tú con la cámara enfocándola al pobre hasta que el punto esos elementos que no tienen que ver con el acto comunicativo que es una copa de carnaval desde su origen en el acto comunicativo ¿hasta qué punto esos elementos comienzan a influir en la evolución de las copas? porque eso es lo que yo que no soy precisamente sospechoso de ser cubista eso es lo que yo no estaría dispuesto a transmitir y es lo que a mí me molesta en el concurso como elementos que no tienen que ver con el acto comunicativo de las copas sea en el teatro sea en la academia da igual sino que son elementos que tienen que ver con la pediatización del concurso esos elementos están influyendo en cómo se comporta el repertorio cómo se actúa en escena eso es lo que yo creo que hace que la evolución de las copas no sea natural sea artificial y en eso es lo que de verdad los autores y los componentes tenemos que estar muy firmes ¿la copa tiene que funcionar? por supuesto si es pura mención si no se llega a contar lo que es evolucionar lo que queda en la comparsa todo es pura evolución el carnaval es impuro por naturaleza se mezclaron los mercantes de los negros con los minuetos venecianos y con la máscara veneciana y todo eso es lo que queda el carnaval si todo es un gaspacho y un puro y tiene que funcionar hay que mezclarse pero que sean elementos desde dentro no elementos externos como por ejemplo la televisión porque es un ejemplo ese que ha puesto de señores hay que abrazarse porque forma parte del código abrazarse no, ese código no es el que te toca respetar eso es un código que tiene que ver con la televisión yo me animo a todo el mundo que es lo que hago yo yo he escuchado el concurso todavía con la radio yo paso de la televisión yo me hago por AM 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 no, de verdad se refiere en las coplas pero lo suyo es ir al teatro lo suyo es el teatro pero si no puedes ver al teatro porque no puedes ir al teatro porque no puedes ir al teatro escúchala porque si la ves por televisión cuando un amigo te pone el plano y después te pone el contraplano de la cara del otro y le corta con un zapato al final empieza a hacer un canal visual en el que la copla que es una cosa original pasa a un segundo plano y muchas veces no te llegas a dar cuenta de las cosas que estás diciendo y que se está cantando porque estás pendiente de la realización de los planos y eso te hace te hace mucho más estudia la decisión de las coplas a ver que hay que analizar por la presentación no hay otra mujer en casa pero por internet veo la presentación pero el resto de las coplas las hago y si hay muchas cosas en tu cuartel que yo no las puedo reír porque las escucho por la radio y yo escucho la creatación y yo le digo hostia pues yo no claro lo que pasa es que insisto en lo que no voy de purista yo no soy purista solo analizo un poco si lo que pasa o sea y entiendo que llevas parte de razón lo que pasa es que también está montado un espectáculo audiovisual y eso lo dice Canazur claro yo también lo digo si pues yo desde toda toda la vida que llevo Canazur para que el carnaval era un objetivo era letra música y voz no era otra cosa yo no jamás yo no he escuchado jamás a la religiosa como he escuchado jamás a la religiosa yo no he escuchado jamás la religiosa silicota por los ojos yo he escuchado por la religiosa y yo a ver las coplas escuchando por la por el oído letra música y canta porque tú sigo el canta y luego la cita o ya que era muy bella con los colegas porque el que la va a moverlo porque era una gran fiesta final pero el disfrutar el transitar una ocupación que va cantando coplas tras coplas por ejemplo cuando yo era sabidur una actividad y cantaba y veía catapaces no veía y me escuchaba catapaces de mi tele Martínez Are lo escuchaba con la base de Martínez Are y tú cantabas mucho más profundidad todo el repertorio que por la que en la serie te ponen los planes te ponen los no sé qué ahora el detalle es da al comentarista te dice no sé cuánto y al final no percibo la compra con la misma con la misma y la verdad y la verdad es que no me gusta porque me parece compunista yo no sé de qué no pero ya va a quedar grande una limpieza con la misma limpieza con la que se percibe por los hombres sí estoy de acuerdo si es así pero es que creo que hay un matiz porque una cosa es suplir el repertorio con un despliegue audiovisual y otra cosa es inaldecerlo sí 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 entiendo que a lo largo de los años han pasado tantísimas agrupaciones por el teatro que evidentemente esto tiene que evolucionar y tiene que diferenciarse de otras anteriores a través de nuevos elementos y de y de implantecer el espectáculo es el ejemplo que yo ponía otro día yo prefiero ver el rey león bien vestido que ves con chanda el texto que hay que ser bueno eso es otro código eso sí que es otro código diferente a las copas de carnaval pero es que para mí entra dentro del código de carnaval que es un espectáculo audiovisual porque eso es de hacer tres días no porque estás en un teatro con los teatros el teatro sí pero el teatro es la minoría la mayoría de la gente que sirvió con las copas de carnaval pero tienes que ir personas que te están viendo sí sí pero tiene un millón que te está escuchando bueno ahora tienes un montón que te están viendo también porque entro en carnaval sí estamos hablando por ejemplo cuando no se transmitía todo el concurso por el televisión a ver yo me digo yo te hablo de cómo yo me enamoré y amé que seguramente no se puede 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 nos enamoramos de bueno aquí presentes seguramente nos enamoramos de carnaval auditivo sí de concurso carnaval que no se llama concurso auditivo ir al teatro a acosar la educación de Cádiz era un privilegio de la gente de Cádiz no de todas que por la entrada de la gente tuve una educación canté si llegamos con la radio el concurso no estoy diciendo que a ver no se me entiende que no que no tenga que ser visual pero lo que no vale es que el evento visual sea quien vaya trazando la evolución claro pero por eso entiendo ese matiz no suple lo enriquece o lo engrandece porque realmente es lo que te digo tienes de dar tu público porque si no cantamos de espaldas o no abrimos o no abrimos el telón estoy totalmente de acuerdo que lo visual lo escenográfico engrandece mi comparsa cuida intenta cuidar lo visual también y bueno de manera interesante 15.000 euros en una educación es una cosa inocente pero yo no voy a entrar ahí porque no sé ya apagino a uno pero una cosa es que uno cuide lo escenográfico y otra cosa es que la evolución de la copla y cuando digo la copla porque no te digo me refiero a la caloria la palabra evolucione basándose en lo visual como no digo solo que el caso del 4 de 8 en el caso de los cameos por ejemplo que no sé que se ha puesto tan de moda y todo este tipo de cosas que son recursos que hacen que el corazón de la copla de un bufleo el corazón de un chiste tenga que ver con lo visual cuando eso no es una cosa interna de la copla de carnavales una cosa interna que la televisión ha traído la televisión tiene mucha cosa buena pero también ha traído una cosa mala y una de ellas que ha alterado la evolución natural de la copla y insisto me escucho y no me parece que estoy hablando como un burrito y yo no, no, no eso sí eso sí que no estoy explicando bien o no tú eres de agrupación de canazos de vivir aquí de la verdad de la calle sí de la calle sí de la calle otra vez otra vez te has adelantado porque ¿sabes por qué? porque te iba bueno, no pero bueno lo podemos tratar porque era si le implicaba en la comparsa no solo en la autoría sino también en ese tipo de temas en escenografía o en interpretación yo entiendo que a partir de la cigarra el grupo da un salto interpretativo en escena brutal bueno, en todo en las formas en cómo transmite en cómo se posiciona no sé si te involucras en eso o si no te importa o bueno mi papá de la comparsa ha sido curioso porque porque yo desde el principio cuando empiezo con él me siento un poco amenedizo yo soy un tipo que no soy mecánico que nadie sabe quién caralos soy llevo un grupo que no tengo vida pero no lo sé y entonces de repente por ejemplo el primer año de un tipo un padrón yo llego allí y veo y no sé si te recuerdas el grupo de un tipo un padrón que era un tributín y yo de ahí chiquitito chiquitito y ellos diciendo ¿se paro a él que no va a escribir la letra? muy bien entonces mi papel de la comparsa ha sido un poco ahí como que yo en realidad de manera generosamente siempre me consulta todo y no tengo ninguna queja de eso pero bueno mi papel era un poco yo era siempre rarito con rarillos raritos unos pelos que viene a lo de sal de vez en cuando me trae letra y parece que a Nene le gusta a nadie otra gente ¿y cuál era tu discusión con Nene y cómo sufre? bien pues mira me tengo que pasar de otra de Ciclana de Ciclana porque la comparsa de Ciclana la comparsa de Antonio de la llave que ha traído comparsa muy interesante a teatro los hombres de la bicicleta de los dos largos del tambor yo lo que más yo era escrito y era de los perdedores separarse la comparsa de los perdedores Nene era el músico porque él lo iba cambiando de músico y de Pedro y Nene era el músico y ahí nos conocimos a raíz de que Nene se fuera de la comparsa de Quiñones y con Lali y formara Lali con un poquito con Evo la gente se separó de la comparsa formara el último cuadrón ahí Nene a partir de noviembre o así se quedó agobiado para terminar el repertor y entonces cuando se acuerda de mí me llamaron para que se haga una letra la rimara y de terminar el repertor y termináramos juntos y ahí fue donde comenzó nuestro texto de la boca volvemos entonces ¿está en el último cabrón? dice su nombre de la implicación de la próxima entonces lo que pasa es que porque yo siempre he tenido secuestrada la comparsa que yo quiero hacer claro ¿qué comparsa que lo hace con la comparsa que me gustaría ver? entonces ¿cuál de la vida le gustaría ver? no es así nunca hace lo que le gustaría ver como oficina como tú bien has dicho que es oficina entonces ya a medida que va pasando el tiempo se va implicando cada vez más porque te pica la gente ya te va conociendo más la gente de un grupo y a partir de la cigarra yo como el tipo me gustaba tanto y ya veía que ya había cambiado ese rollo suyo de la música y con la comparsa como que yo me sentía no diría más mía porque las otras no me sentía mía pero la sentía más a mi gusto entonces yo empecé a ir más y ya con los gallitos de este que me da bueno con los gallitos así un poco la que más se asemeja al tipo de comparsa que me gusta que me gusta hacer ya había mucho más complicado que me implicado en a ver yo también entiendo que música que en realidad he compuesto un montón de música de la grabada no lo hago porque en el músico podría sacar un año sacar una comparsa de letra de música completa de la mía cuando el niño se ha movido si no pero pero mi papá no me lo vi no desde el para en el 27 en el 27 que era en el 27 y entonces ya uno se lo explica ni más de todas formas el tema de la interpretación tiene mucho que ver con el grupo porque quizá el teó viene así un poco más con pasitos un poco más frescos entonces ahí los mismos se le van a responder a los ensayos y es más hasta la última que se le van a que se le van a vamos a ver te hacemos el té ya la plata yo 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 pero pero sin patas la verdad me vamos a hacerte el té en el té tú ya tú has sido tú has estado en el pool durante la semana pasada y no me es tuve sabes lo que hay entonces en el té puede pasar cualquier cosa después de preguntar cualquier cosa pues también me interesa saber temas que son muy importantes ¿vale? ¿esopo o los japonistas de Paco Arba? los japonistas de Paco Arba ¿sabía? si bueno es que una japonista es un facha de que hace lo que era Paco Arba también es pero de esta manera bueno pues quizá deja tu tigre con cabeza en la galleta había un verso de Paco Arba que los japonistas lo querían cantar y al final con la tontería de los coros y tal no se escuchó la letra pero si os fijáis en el concurrir hay una cuarteta que dice literalmente yo me cago en Paco Arba en Raza yo me cago en Raza Mora en Paco Arba y su vaporcito lo que pasa es que hay unos coros ahí y no se vean bien pero en el concurrir hay una cuarteta que lo dice literalmente oye también amigo hay un poco hay que identificar a Paco Arba tampoco pero también bueno tiene su cocina hombre pero el Paco ya que está un lío no se vea si no lo vamos a respetar si no lo vamos a respetar esta pregunta te lo iba a hacer pero es que la tiene clara ¿así? tabla o lo que viene bueno no tengo que la tabla no no lo compre si hubiera que leí fue elegido a la doquina pero bueno pero nunca tenía que elegir esa cosa pero no tengo nunca que elegir entre esas dos cosas mientras que pueda la verdad además como no ocurre a la vez como no ocurre a una mujer después a otra es poco de eso lo que yo vivo es que no va como una pasión brutal es cierto que Jesús que en vez la base de un ancho se le hacía una tensión cuando yo a mí se me hace cortísimo yo lo digo como un huevo me estaba hablando a ver a cualquier cosa a un chico yo cuando me encanta escucho todo desde que me levanto con su repetición por la mañana en la ocasión en YouTube es raro que va a ser repetición en la tele no tengo tele es una tele es una tele ah que es verdad y tú eras de radio no es una tele no no yo en internet en internet ya uno lo escucha con caro y tú todo me he escuchando el navale viviendo el pan escucho cuando canta el otro de los negros ¿sabes qué le daba? yo con el cantaba y con el me gusta o sea lo mismo todo lo mismo ya me han pisado con un chungo o qué bueno o qué bueno lo que han hecho qué bueno y uno fue el navaleo que sacara esta concursa con su carta y lo vio como una pasión maravillosa y lo mejor que cuando termina que todo el mundo no se siente como que se ha corrido no se siente como que se ha corrido sin ganas de nada de repente viene el problema de caer y ya que y ahí no se nada de intensidad de todas formas mira esta pregunta se puede transformar también porque aunque fuese con tabla puede representar un poquito más el carnaval del teatro y el oquín un poquito más el callero pero dentro del callejero también puede poder el fin de tabla o doquín yo creo que desde ya te digo desde la plena inundancia del que lo vive lo que puede porque estando en el concurso es un poco ¿no crees que se está un poquito ¿cómo te diría? modelando demasiado el carnaval en la calle es decir se canta aquí y después aquí que se están se están imponiendo ciertas normativas aunque sean escritas que coartan un poquito ese carnaval ¿cuando dice el carnaval venido ¿te decir en general o en legal? en general en general bueno el carnaval callejero no es legal el carnaval callejero por parte de los de los cuando en la calle hay un carnaval y 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 hay un carnaval forma parte un poco de ese carnaval que está pensado sobre todo para los turistas para los visitantes el carnaval y de cada decir normal funciona de otra manera absolutamente mucho más subversiva bueno hasta el punto de que hace dos años ya sabemos los 30 acontecimientos que hubo con la policía hace dos años pero por eso digo que son como los universos analesos el carnaval al callejero es controlable el carnaval legal no puede serlo porque además desde el punto en que sea controlable en que de repente el ente decida en que parte está remitido a cantar o en que parte no o en que parte no o en que parte no de repente que vea absolutamente su esencia su misterio para la república no la perdieron hay que tener suerte o alguien que conozca a alguien que lleve ya varios años haciéndolo aquí en el centro público hay que hablar de algunas personas que llevan años viniendo de escuela a conocer el carnaval el carnaval ilegal y ese carnaval si tú vienes desde que estaba pasa la semana aquí si quieres que no te entera y no lo descubres a los años haciendo como hay cintos relicones ciertas horas cintos días ciertas años me está pillando miedo la curiosidad bueno te animo te animo a que hay cosas en internet pero es que no, no, no la inmediatez y la proximidad yo creo que lo que le daba chifa al carnaval el carnaval ilegal como tú dices yo escucho muchas cosas en youtube de carnaval ilegal porque como estoy con el silicota no me da tiempo escuchando todo y ahora estoy atento para hacer toda la idea porque tú y yo con la misma o de las cosas de todo y siempre lo voy a tratar de ello pero la magia no la magia no esa no se cree que está allí eso envuelve el ambiente eso es que cambiarías desde el carnaval desde el callejero en teoría como todos los actos que se celebran crees que está poco explotado está mal explotado es que a mí sabe que no me interesa que me va a caer o sea bueno como ciudadano o sea o como como gaditano o bueno que si se pudiera hacer para que disfrutara el maldito que no esté posible y que no se le pare y no se le sacaran sus buenas temporaditas y si me entiendan sus cosas y 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 el carnaval alrededor tiene por ejemplo una industria que no está explotada en la calle el carnaval que no está explotada no sé tiene que pensar que no la dimensión económica de carnaval que es un tema que no se te preocupa es fórmula que no he pensado mucho pero no yo es que esas cosas las pienso no desde el punto de vista carnavaleta sino desde el punto de vista ciudadano o sea desde que puede reportar esto al carnaval igual que le puede aportar el bc los helenitas por ejemplo o una carrera de maratón pero es que hay ciertas cosas que tienen que ver con el pueblo con la ciudadanía con el pueblo que hace conseje se expresiona el motor de esas cosas no es el dinero es cierto que luego de una forma tan social puede convertirse en bienestar económico para la ciudad pero no es el motor que mueve la cosa los helenitas no mueven que eso puede enfocado de determinada manera puede convertirse en un aciclato económico para estos comercios como decir pero a mí como ciudadano lo que me interesa es la ciudad no me interesa tanto la dimensión económica de la ciudad primero porque yo no controlo la realidad económica de la ciudad es una ruina pero no lo sé no tengo a saber cómo hacer para que la ciudad económicamente vaya mal y luego porque hay ciertos fenómenos que tienen que ver con la simplemente con el pueblo que se junta la gente que se junta para hacer cosas juntos por hacer las cerdas se lo pertenita sea una educación de carnaval o sea los amigos de la filateria lo que sé que eso tiene que ver con la sociedad civil que se trenza y ahí cuando todavía metamos dinero más a salvo está el pueblo como metamos el dinero todo acaba corrompiendo insisto es verdad que todo puede una dimensión económica pero yo si me preguntan yo sería como hacer bueno Monty Python con los morancos ya que era como un pedante pero Multipyton la verdad sería una guionista de Multipyton ¿no? me había dicho que el avión no fue por ahora no de momento ya Multipyton ahora vuelven ahora vuelven ¿ah sí? pero si se han muerto no ellos pero lo manejan los demás o el día que se muera mi llaga verá como lo rollo no sé quesito o trilogía gallo o cigarras gallito me encanta la cigarras pero asunto no pasa para escribir el día o la noche para comer el día o mercadona esta es una de las que va muy interesante pues mira por comodidad el Carrefour el Cabenillo Reverde es igual me he tenido el horloin de los que finales de 3 o de 4 bueno como aficionado de 4 como competidor de 3 pero como aficionado prefiero de 4 más que nada que se más larga de 4 en compasas y en chico para ser chico chico creo que es una cuestión de promoción los 4 los cuartetos con un tren que van de solo depende de lo que se presenta en ese año bueno si se cambia la torna podrá que cambiar pero en general yo creo que por una cuestión de promoción podían haber 4 un nacional de 4 4 3 3 y de 3 y esta es superactual queilo nada o casilla no sé no sé no sé no sé no sé que son esas cosas el fútbol te da igual no es lo que veo 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 así ahora ya aunque no no es lo que veo no es lo que veo que veo el microondas está viendo 15 10 de la banda y no he entendido es lo que ven de la vea venga walking day o los eso ya forma parte de una una estadística que estoy haciendo Juego de Tronos o The Warrior, ya ahí no sabía qué recordar. The White King? Es que hay una serie chula, entonces no es Juego de Tronos o Walking Dead. Pero vamos, de esa toma es que no es Juego de Tronos. Pues y de Verano Azul y hablamos, no entiendo, no? De Verano Azul. Eso, te estabas diciendo alguien, no? De Verano Azul. De Verano Azul. Que el libro ha puesto en su Facebook, ha puesto que mañana es el capítulo de que desahucian, pues que quieren ver el Shanker del barco. Mañana los demodemos, pararán el desahucio de Shanker del barco. ¿Qué va a ver? ¿Qué va a vivir? ¿Qué va a vivir? ¿Qué va a vivir en Antalena? Sí, sé. Puede. ¿Londres o Roma? No conozco Roma, la verdad? Pero me da la sensación que... Que los, ropa, si me loco, yo creo que... Roma no más se me ha divertido que Londres. ¿Londres o Roma? Londres, bien. ¿Vas a sacar los billetes? Y esta también en el lado, siempre. ¿Con qué ganaba la lotería de marcha? El otro día quedó con Jesús del carajo y si no quedaron un pico. Vamos, Jesús y Tino, ahora ya. Si tú ya quieres venir a la gente de la pandilla o cosas. Nos lo estamos pasando todo bien. Con Jesús y Tino no soy yo, porque yo los quiero, los ha venido un montón, pero irme de marcha como no soy contigo. No soy yo. Yo prefiero irme con la gente de mi chiquota. Que si te quiere apuntar, que estáis interpretado. Te añadiría, por cierto, a otro verdadero, que es Maradito Largo, que también es muy divertido irse de marcha. Y si te quiere unir, y Tino y eso también, que se vengan. Pero que paguen el risco. A mí no van a ir con la cara. Esa es la actitud. Esa es la actitud. A ver, y... Tú quieres, como hemos dicho, eres profesor. ¿Es necesaria una escuela del carnaval? Una escuela del carnaval? Hombre... Dice como está. A la que está. Sí. Es que yo no conozco realmente como funciona la escuela del carnaval. Yo he visto en internet, ya digo que yo veo todo en una escuela de carnaval. Y en internet he visto las muestras de los chiquillos en el teatro y... entiendo... Muy gracioso. Pero no sé si esa es la fórmula adecuada. Yo creo que más que... una escuela de carnaval hace falta una escuela de composición y de música y de composición. Que no sea el conservatorio. No es una escuela arreglada. Porque... Sí que es cierto que hay un potencial en la composición. Tanto en el tema de diversidad como en la interpretación. Que... Que... No sé por qué está en el misterio. En Cádiz. La gente canta muy bien. Y tiene mucha función para adquirir letras. No fuera más mala, pero para componer. Para creación literaria. A través de la copa de carnaval. Y música. Así que yo creo que de eso de alguna manera de debía de plantearse. Yo no sé cómo. Por otro lado. Pero debía de plantearse a la gente joven. Un tipo de... De escuela. De... Una escuela que sea una horizontal. De compartir conocimiento. Para que no fuera arreglada. Pero... Una pedagogía más... Unita. O para... Un libertario. O para no sé. Pero yo creo que sí que sería una... Cádiz. Un sitio perfecto para hacer. Sí. Ahora es que yo creo que desde... Desde los infantiles y juveniles. Se potencia la competición entre los chavales. Se potencia, bueno, pues que hay grupos que aprenden a cantar. O que sé. Que tienen... Pero... Creo que no se potencia la autoría. Porque... Realmente un grupo de chavales prefiere que le escriba alguien de los grandes. De los mayores. De los adultos. Y ir a competir al... Al... Al falla. Que ese chaval. De hecho. De... De... De juveniles. De infantiles. Cuantos autores. Han subido adultos en los últimos... Años. Sí. Hay que serían. Creo que hay... Y eso sí que creo que es un... Que es un... Que es un... O sea. Que eso sí que se agota. Porque cantante va a ver siempre. Tú te traes... Si no te lo traes de aquí. Te lo traes de fuera. Y bueno. Pueden darle el mismo pellico o menos. Pero... Pero... La autoría de... 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 No. Sí. Es cierto. Si que es cierto. Y mira que es curioso porque... Afición del público. Hay muchísimas entre jóvenes. Hay una gran cantidad de público. Si que viene cantera. El público viene cantera. Es impresionante. Pero sin embargo. En el modelo infantil. Los que escriben son adultos. Que... Bueno. Es heredita para la gente. Que se toma la molestia. La molestia. La encribí para... Y sacar... Que no es fácil. es lo mismo que las adopciones de mujeres, que en mi teatro la mayoría están escritas por hombres igual que falta autoría juvenil de este joven que cuente su inquietud, que hable de sus problemas, que hable de sus cosas y que enfoque el orden desde su punto de vista de la juvenil, pues igual en las mujeres es necesario que sean las mujeres las que tomen la autoridad para plantear cosas que en la calle, sobre todo en las ilegales sí que ocurren de hecho hay una vuelta de tuerca en la cuestión de enero, en el carnaval de galletas, en los que de repente cada vez más hay ocupaciones escritas por mujeres que hacen una serie de chistes y un tipo de humor que dicen, esto es nuevo, esto es nuevo, no solamente es nuevo, sino que esto solamente lo pueden decir y escribir las mujeres es como una especie de ampliación del campo de humor habitan desde el punto de vista de la mujer y ese maravilloso lo ocurre en la calle, no sé por qué lo ocurre en el teatro Yo creo que quizás lleva años de ventaja en la calle en cuanto a inserción, en cuanto a aceptación, el concurso deja de ser machista al final A lo mejor tiene que ver con el principio del enconsejamiento, el teatro que está mucho más enconsejado, la calle es mucho más libre porque no responde a ninguno de ellos y luego también creo que tiene que ver con la concienciación, creo que el público de la calle hoy en día escucha una agrupación de mujeres y se acerca con el mismo interés en el que escucha lo que pasa en el teatro sale una agrupación de mujeres y hay una chiquita de chines con el maravilloso y otro todo el público seguramente ha habido muchísimo cachorreo antes de que no pudieran adelantar Sí, sí, es cierto, por eso te digo que el concurso en general sigue teniendo un tufillo machista que no se entiende Afortunadamente, yo creo que a día de hoy, gracias en gran parte a las comparsas, que es donde más se rodigan las mujeres se está habiendo más aceptación por parte del público Sí, 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 el autoría El autoría sigue siendo mayoritariamente, yo creo que los dos únicos casos siguen muy cerca el caso del tema del género en el teatro y los dos únicos casos que conozco de autoras femeninas son las comparsas de Sevilla la que fue la niña, las malas, este año pasado ha sido una misma en París y luego la agrupación que sacaba la chica, este que se llama Marichardo de la Rata hace un par de años que no viene, donde ellas acceden en la música Fortuna es igual, pero... y aún así, y aún así, me da la sensación de que todavía no son autónomas que siguen copiando los canones más comunes de la gente por su pueblo es muy llamativo, yo creo que habría que hacer un estudio curioso sobre esto también, ¿sabes lo que creo que tiene que ver? como el humor, el humor del teatro, el humor del teatro, el humor del teatro es mucho más más chiste se hace, se sigue haciendo muchísimo chiste sobre la suegra, sobre la memoria, sobre mi parienta, ¿sabes? se sigue haciendo muchísimo chiste de género es como si encargaba una forma cosa de hombre para hombre y la calle, que acaba ilegal sin embargo, ya eso está muchísimo más difuminado te he preguntado si la actualidad del carnaval era necesaria y el museo yo, la verdad, no tengo ningún interés por el museo no le veo yo, no sé, no paso el museo, ¿sabes? bueno, si puede ser una cosa para que se tiren económicamente interese también pues vamos, yo ir allí y vender y cerrar a la calle, no sé como cosa para turistas, vale, vale pero a mí, personalmente, no, no me interesa me interesaría mucho más una cosa para estudiar que se pueda investigar, que se pueda estudiar, que se pueda enseñar, que se pueda divulgar las claves de la creación, no sé más, más, más tipo, museo, escuelas casa, talleres, uno de esos, me interesaría mucho más que un museo para que, para que hay bueno, pues, para que también turistas y... para que su estradita, que como dinamizador de la niña, por ejemplo, sería estupendo pero bueno, que no, iría, pues, curiosidad por lo que creo que sea prioritario e invertir a través de mi interés y una pregunta de la niña me inquieta muchísimo ¿ha visto alguna vez en tu vida, ha visto alguna cabalgata? sobre todo de los 15 años para atrás, porque de Chico va por cojones pero de Chico en Chiclana, fíjate en Chiclana en Chiclana, que bueno, recuerdo horripilante pero de aquí jamás la he visto, tío, jamás la he visto es que, por ejemplo, los cabezugueses para un niño, para un niño y a un niño, para un niño y a un mayor, a un residente no sé, me entiendan no, la verdad, nunca he estado en un en una cabalgata y mucha gente que se me habla y digo, ahora que si la cabalgata es para acá y digo, ¿para qué? es que, eso era uno de los temas que se planteaba con esta pregunta tonta porque muchas veces hablamos y digamos, no, tampoco lo vivimos porque, no te digo yo ahora que alguna vez lo he visto realmente, si que es la de Reyes hay mucha gente que habla de Carnavales también porque, los cabezudos yo sí, porque es una solución y los cabezudos los cabezudos son los mismos, no habíamos, yo qué sé un Papá Noé, pues ya fue en Carnavales lo han convertido en, yo qué sé en Winnie the Bull, tú sabes sí, así es no he visto jamás una cabalgata he visto fotos pero no he visto nunca una cabalgata y luego sí, es verdad que muchos coparcistas y no se quejan de que están tratando de la cabalgata que no sé pero yo sé para qué vaya hay muchas cabalgatas para el músico depende, hay muchas ocupaciones que se iban es que antes también era un motor económico de las ocupaciones porque ahí se vendían litretos se vendían muchos CDs, se vendían muchas historias entonces, ahora ya no porque ahora ya... no, no, ni antes bueno, yo no lo he conocido cantando en mi época porque entre otras cosas con el antiguo, a lo mejor se acercaba una churigota y cantaban a un número reducido de personas pero sobre todo era bueno, que tú ibas, era el premio, el segundo premio y con tu libro y tú no sé qué, te veían cuándo se vendían cintas cuándo se vendían cintas ahora ya, bueno, tiene que vender un premio, un premio en youtube o en... no sé, bueno, yo la verdad no, de la cabalgata no puedo opinar porque no he estado nunca y no... vamos, la gata, el pregón ya sabes que bueno, el pregón vio en la tele el de Martínez Arias y el de Trezle que me... 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 pero... todo el carnaval yo como también un año porque tuvimos que ir con la... que Ana hizo... que hizo el pregón pues invitó a todas las callejeras y fue un poco acompañada pero en general todo ese carnaval callejero que por eso está el carnaval de calle y... vamos, todo respeto que usted no lo repite yo no digo que el carnaval de callejeras Teatro... y venga, tú el callejero te lo salta eso, eso yo me ingresa a la callejeras y yo te digo que... que tendré que hablar contigo para descubrir ese carnaval de callejeras cuando vuelves, ¿no? cuando quieras, vichas estaré encantado de ser tu guía forestero cuando te... cuando te... cuando te sientas a escribir bueno, ya no lo has explicado eh... sí bueno, en realidad con el carnaval por el hecho de que te voy a después preguntar otras preguntas en relación por lo que hemos visto anteriormente cuando te sientas a escribir ¿te sientas por inspiración o te sientas en plan oficinista que yo tengo que llevar la tarde un paso doble lo tengo que escribir? igual que tú, supongo depende, ¿no? hay veces que uno tiene de repente estar en la ducha o cocinando y de repente ¡pap! tiene la idea y se coge tu cuaderno, ¿no? yo tengo la cultura de hacer tu cuaderno no tengo mucho de ganar solo como un poeta de edad y escribe la cosa, ¿no? y se te sale y otras veces dices yo no me he dicho tengo que llevar un paso doble de homicidio así y le voy a sentarse ahí ¿por qué es también de los tabones? no, no, no no me planifico lo que pasa es que como soy un picado soy un picadito yo una vez que ya le he dado a modificar empiezo a hacer y escribo y escribo bueno a lo mejor hay una racha por noviembre y la metieron tres semanas que una vida se me prendía y no tengo pero en general rara vez eso sí lo que estoy escribiendo es la última hora ¿sabes? igual tengo ya doce pasos que escritos y de los cuales nueve han llegado al grupo y dicen bueno con esto ya no es plan pero tú estás donde el concurso y tu mente está ahí el concurso el concurso es el que te obliga así o tú de nuestro propio porque... no, no, el concurso ya una vez que empieza el concurso uno tiene que ser terminado pero sabes siempre que pasa curiosa porque escuchando a mi me gusta escucharlo todo yo lo escucho todo y luego escuchando cómplas malas se te ocurre la idea no te acuerdas es una cosa que tengo que confesar que pase yo estoy escuchando un cumplea y por la mitad del cumple digo yo lo veo venir lo veo venir lo veo que es siempre más bueno y después salgo luego y digo ah, el cumplea ya tengo un cumplea y no existe y entonces de repente ya se te ocurre en el cumplea vamos pulsando la letra de paso doble y dicen es la idea buena pero no la han cogido el punto de choque y lo hace y eso sí lo hace que esta última hora estoy viendo la cual le da mucho miedo los compasistas cuando es una gran si se le pasó con llenar no aumenta esta letra de vuelta no puede ser por eso eso es un terror si, por eso digo pero bueno saben que que si yo último hago una cosa es porque es una carta que puede ser interesante hombre yo entiendo que cuando tu llevas que crees es porque crees plenamente ya has pasado tu filtro tu por qué no censuras tu necesitas ya de todas formas tener un completo si lo quieres por mi señor esta carta nos va y eso al final le motiva al grupo eso es eso es aprende y aparte bueno también entiendo que eso es un motivo también de una muestra de respeto al grupo cuando tu no haces tu trabajo por hacerlo y dices bueno hasta luego ya he hecho mi trabajo sino que quieres darle comida al grupo y quieres que el grupo crezca y quieres que tu ocupación crezca yo creo que eso también es claro además en el caso de mi comparsa yo creo que soy el que más vive la competición a hierro es decir yo desde que desde que empiezo a pedir la comparsa no pienso en el concurso ¿vale? no pienso en el concurso no pienso en los premios no pienso en los premios no pienso en pero ahora sí que estoy en una competición tengo una serie de cartas tengo que estudiar de la forma más astuta cuáles son las cartas que los rivales compañeros rivales están sacando entonces yo escucho el concurso con muchísima verdad yo escucho como aficionado pero también escucho como competidor y yo creo que en mi comparsa no hay nadie que se ve con el dinero no hay nadie que siga la competición con tanta conciencia de competir como yo entonces me gusta pensar bien la carta que se va a probar ¿no? un concurso un concurso no hay que decir que uno de este que empieza como ya está pensando el concurso no, no, no no, no pero una vez que empieza el concurso y de así y hay que estar atentos a lo que yo emocionamos si hicimos atención a todas las comparsa a las 10-12 no escucho no está en todo pero a las 10-12 comparsa que siento que su bieneroso 10-12 comparsa están ahí en serie final 10 comparsa y las 3 o 4 pues yo esa la había escucho y las recucho en el siguiente y escucho todo como han cantado como han escrito como han ordenado que en cartas han sacado que en cartas han sacado y que en cartas han un presidente y que en cartas han un recording ¿cana no lo he escuchado en el cuarto? porque esto es lo que pasa es que en cultura es que se comparsa es que en el comparsa si hubo el chiribotas el paqueto es que sea igual pero en comparsa la competición es algo una pasión importante Con Parza es verdad que hay un número muy amplio y antes, yo recuerdo años anteriores, y sobre todo en Chiricota, Chiricota te quitaba un montón de llamas que porque iban a mal cantar, por ejemplo. Y ya se eliminaban, pero es que hoy día la gente viene cantando muy bien. Es difícil cantar, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, pues una competición a repertorio. Cuando traducía a repertorio, cuando hay instituciones, uno está creciendo todo el mundo, ¿no? Por parte de la pasión, yo no lo digo como una tortura, pero al contrario, lo digo como un difundente. Digo que en América no va a tener un repertorio. Tenía que tener todo el repertorio, y era algo que nada. Y ahí estuvimos con el Meter Concurso. ¿Y dónde usabas? Yo te lo aprendí. Bueno, no interesé. No lo conocía. No lo conocía. Pero sí un picado, picadito. ¿Ahora mismo solo crees compasas o...? ¿Te gustaría escribir otra novedad? Aspecto no, no lo creo que es necesario. Ahora mismo esto es porque ahora no pasa, ¿verdad? No me imagino ahora mismo escribiendo... Bueno, yo amo a Sirigota, me encanta a Sirigota, yo sobre todo a Sirigota, porque tengo mi juventud de Sirigota. Pero ahora tengo el gusto con el Nene y haciendo la comparsa, muy grueso, porque a mi las comparsas me gustaban. Me gustaban a Sirigota. Pero es que al final cae. No, no me gustaban las comparsas, pero lo quiero decir, desde hace unos... Desaproximadamente yo creo que la decadencia de... la decadencia de Moncaldo, ¿no? Cuando Moncaldo ya hace la trilogía con su vida, ¿no? Y comienzan luego a sacar esas comparsadas... ¿Cómo llaman ahí? ¿Qué sacan? Los áreas, no sé qué. A partir de ahí yo doy la comparsa con modalidades, pero es interesante. Yo lo he interesado totalmente. Hasta que empecé a aplicarme con Nene, porque cuando ya empezó a hacer la comparsa con Nene, ya empezó a aplicarse, y ahora es una modalidad que es un tipo de pasión. ¿Qué es lo que se ha hecho? Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. 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 Perdón por interrupción, ¿eh? Pero es que son exactamente las 12 y 10 de la noche, oficialmente a las 11 de la noche se iba a dar por internet el nombre de corruptos. Porque tú ya lo habías dicho, y todavía no lo ha dicho. Pero ahora me inicie ya. Así que hace el favor de decirle a este que está aquí, ¿cómo se va a llamar a la ocupación de Nene? Bueno, esto es un poco todo una broma, lo de la delicia, es un poco una broma de su historia. La delicia, la oye, es una agencia. ¿Tú lo iba a decir? Sí, no, yo la digo, yo la digo, pero lo que hiciste, esto va a ser rollo de... Dentro de la broma entra. Pero ahora digo. No, está encantado, estoy dispuesto. Vamos, no solamente tú dices nombres, porque no quiero guardar secretos de la cosa, de qué vamos, de qué vamos. Pero os lo planteo como un juego, ¿vale? Imaginaros una fábula de tres capítulos o una trilogía, con tres animales con los que, en tercera comparsa, he intentado definir, caricaturizar, autocriticar, retratar, el arma del Galitán. ¿Vale? Cuando digo el Galitán, no digo el Galitán, no digo la Galitán, porque esto es una persona masculina. El arma del Galitán. La primera parte de la trilogía es la cigarra. Un animalito que representa muy bien el espíritu del Galitán, ¿no? En fin, el Galitán empieza a promover el futuro, viene al día, le encanta cantar. La segunda parte es los gallitos, ¿no? El Galitán no es un gallito que se da golpe en el hecho de que muere por su tierra, pero la verdad no es capaz de mover un dedo, salir de su peña, salir de su barra, para defender aquello que tanto dice amar y luchar. El carnaval de nuevo es cuando más claro se ve que el Galitán no es un gallito. Para el año que viene, completado, y creo que con esto ya podemos terminar la trilogía de los animales, y entonces para 2015 el tipo va a ser... No lo digas, no lo digas. Lo dejamos para otro año. Pero es una filanza, que cada uno diga a un animal. Es muy estupendo. Yo te digo... El pulpo. El pulpo. ¿Por qué? ¿Queréis que los pulpo...? Porque te la malas, porque están muy ricos, porque te... Es una cosa bastante más autocrítica. Bueno, con permiso de hadas... Bien. El año de 2015 la conversación se llama... Los Borreos. Espero que con esto completemos la trilogía de la sátira y la autocrítica del Galitrano. No olvidemos que el 2015 es año electoral. Con lo cual prometemos una monta especialmente gallera. Y comprometida con la realidad y las cosas que están pasando en la ciudad. Dos cigarras, los gallicos y los borreos. Y nada más. Y nada más. Desfilarmente. El sonido es un príncipe. Y ya, ya está a punto de dictar. Igual ustedes no han tenido la experiencia. Que bueno, es que... Bueno, ha sido un poco una cosa que se dio el otro día en el autobús. Camino de Lucena, que fue la comparsa a cantar allí. Y me fui con ellos... Yo no le voy a todos los... A todos los Mossos que van a ellos. Pero... A veces cuando tengo libros me voy con ellos, porque es muy divertido. En el autobús y... Y en el autobús salí un poco la coña esta de la privilegia, en agradecimiento habiéndome y ustedes escuchando como no se lo cuento. Ya que has dado los nombres para mí vienen, ¿te marca, te motiva o te produce una sensación especial escribir con la comparsa esperada? Bueno, eso para mí es una sensación de nueva, porque la comparsa, la verdad, ha pasado un poco sin pena ni gloria, bueno, está en el semifinal de muchos años, pero no era una comparsa, aunque el jurado no le ha tratado bien, esta comparsa muy grande, desde que chicos nene, salvo dos años, el resto la comparsa está en el semifinal, la verdad, con lo carísimo que está, es un nudo, pero nosotros hemos cantado en el semifinal y el público no está con el jurado, ¿sabes? Jurado, por lo que sea, la aparición que tenía calidad es un cliente para estar ahí, pero el público la da a la espalda, y eran comparsa las que más hemos dejado la piel, yo como de tristeza y como mamá, de hecho yo creo que es un repertorio, yo escrito repertorio mejores que los allí, sin ninguna duda, pero no llegaban, no llegaban, y eso te causa una sensación triste, no tomaba una derrota, porque no la afinal hace lo que quiere, porque quiere y está, pero, oye, que pena que a la gente no le llegue, que esto no le llegue, y ahora de repente, este año, como rayito, ha sido un poco todo desbordante y ha superado un poco las propias expectativas de la comparsa, y, bueno, una sensación muy nueva, el otro día, un poco detalle, te digo, y, bueno, los típicos, las fotos, todas las personas que me quieren hablar, y, mira, Camilo, me conoce mucho, porque yo como estoy un poco en segundo plano, mi cara no lo conocía, ¿no?, pero al menos en el monfilo, la gente está hablando, en el detalle, agradeciendo, eso es muy bonito, la gente da la gracia, ¿no?, y el turno de subir al escenario, ¿no?, y dar la gracia al público que te trata, pero es que el público es mucho más presente, porque con las redes sociales, eh, porque estamos inmersos en las redes sociales, y yo supongo que tú, no, o sí. No, sí, sí, yo con el ordenador me llevo bien, si, pues, eh, eso se palpa muy en primera persona, porque, eh, son mensajes, son muestras de cariño, muestras de agradecimiento, por eso usted decía que, por lo menos en nuestro caso, y en las convenciones de la inmensa mayoría, no forma parte del código, ni nada, sino es simplemente que, 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 que te sientes un poco en deuda con, con, con esa gente, ¿no?, que, eh, que... A nosotros lo que lo estaba criticando en el tal... No, 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 sino que se lo cuestionaba cuánto hay de una cosa y de otra. Pero, ¿consideras que es un buen púlpito político en una comparsa? Muy impresionante, yo, porque eso es una cosa que a mí me hace ponerlo muy firme, eh, con el tema de la comparsa, la responsabilidad que uno sube cuando sube a un estado con esa audiencia. A ver, un ejemplo tontísimo, pero súper administrativo. Un pasado de los ratitos, puesto de YouTube, tiene 40, 50 mil visitas. Yo, jamás, el mejor y más optimista de mi, de mi sueño, un beso, puedo yo pensar que un libro mío no le da igual a mil personas. ¿Sabes? Entonces tú, que esto es una cosa muy seria, cuando 40 mil personas estás oyendo un mensaje que tú estás dando, que es un producto que a ti... O eres una persona muy poco consciente del mundo en el que vives, o tú tienes que aquí un compromiso como ciudadano y como ser humano de comunicación, ¿no? Porque no puedo decir, no puedo decir, no puedo hacer un chiste, machista, ¿no? Que van a entrar en personas a oír. Porque eso, y sobre todo además, con el tema de que hay gente joven, ¿no? Y es una responsabilidad que a mí que se contende, cosas interesantes como autor, como ciudadano y como ser humano. Y creo que sobre los autores, sobre todo los autores seguidos de Carnaval, tienen que plantearse, ¿no? Aquí no voy a decir ni un nombre, pero yo creo que, que los autores que son muy seguidos, tienen una responsabilidad social que no pueden, no pueden ser tíos, no pueden ser inmunes a eso. ¿Cuál es la responsabilidad? Pues... vamos a... tendrás rato de ocio también, ¿no? Estás siempre escribiendo, ¿no? Sí, sí. Pero que a la vez, a la vez más, van sumando en esa mochila que todos llevamos a la hora de componer o de... Que, por ejemplo, que artista o que... ¿Escuchan música? Muchísimas, ¿eh? Yo pago el premio en Teleponyfy. Sí. No sé si, si suele ser mi... Eres el único, el único. Lo soy. Me lo anuncio, pero aparte yo como... Me lo anuncio como... Me lo anuncio como... Me lo anuncio como... Me lo anuncio como... No lo anuncio como... No lo anuncio como... No lo anuncio como... No lo anuncio como... Pero... ¿Eres muy de... Escucho casi todo, o bueno, escucho muchas cosas? Me lo rin... Me lo rin... Me lo rin... Me ocurre muchísimo el rin... Lo demás lo escucho todo. Pero... ¿Tienes algún... Algún artista que diga... Este es el mío coleccionista? Y es más, si pudieran... Otra ya la comparsa. Y de todas las cosas... Es que hubo la comparsa... No hay quien lleva algo fichaje... Yo no... Algo... Pero... Me lo he escucho... Muchos tipos de música... Muy diferentes... Desde... Desde... De heavy metal... A... A música clásica... A tecno... A cantautores... He escucho... Un poco todo lo que es... Música experimental... ¿De literatura? ¿Autores de literatura? Fue un... Mastro de literatura... Si no, no tenemos... ¿La que estoy en el de cine de la boda uno? Hombre... ¿Te dejo yo en serio? De todo... No... 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 la verdad es que en general escucho cantautores, pero me aburren los cantautores, tienen que ser cantautores más especiales, tipo Nacho Vega o Abraham Boba o cosas así, pero a mi cantantorismo a los rivales, pero en general los cantautores de un vestido siempre me sorprenden de una manera mucho más a la salida me lo sorprenden, pero no me permite, no me permite, no es esa cosa. Pues bueno, yo por mi parte un poco más tengo que comentarte y yo creo que podemos abrir el turno de preguntas, ¿no? Por si queréis, el público va a faltar. Bueno, dos cositas me quedaron. Bueno, dos cositas me quedaron. Yo escucho a compasistas veteranos antiguos que hablan de aquellos tiempos del ambiente de los camerinos. El ambiente de compadreo que había, que la competición era otra cosa. Yo mismo eso lo notaba porque yo me iba de chiquitito a la trasera del falla, como todos viven de carne y vamos allí. Y veíamos a las ocupaciones que no toman ahora, que Manuel me lo puede confirmar. Y tú también. Ahora llegan, entran, están dentro del tiempo que tienen que entrar, cantan y se van. Yo no, yo me acuerdo, yo me acuerdo estar viendo, es que lo tengo grabado aquí en la mente. Con siete añitos yo, entonces con mi madre, ¿entiendes? Y con mi hermano Chiquito Andrés, y ve salir a los de raza mora, con los no sé, no me acuerdo, una de las xericotas que cantaban ese día con ellos. Me iba al siguiente, dos de los tribunos, charlando con dos de... del coronel neoliberal en el centro de la guillotea, charlando entre ellos. En la calle entraban, salían. Eso, no creo que era... Se compite demasiado, se le da demasiada importancia a la competición. Eso es la... La primera, ¿vale? Y la segunda, digo, lo intento hacer ligero para no... Es que has hablado de que el público es muy conservador. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo, no... Tú has dicho, por ejemplo, que el público... Si tú canta un paso doble a favor de la independencia de Cataluña... Ahora, si tú... Ese paso doble tú lo vas cantando. Y acabas diciendo... Por eso yo también pido la independencia de Andalucía... Porque los andaluces... No hay que no cuantos... Yo te digo a ti que el público se pone de pie. ¿Se entiende? Y... Y... Por eso usted, un conservador, el público del teatro... Es un público muy extraño. Vamos ya a olvidarnos de que el público de ahora ha cambiado. Ya no hay nadie de acá en el teatro, lo sabemos, ¿no? El público de ahora, bueno, es... Es foráneo porque, bueno... Es más agradecido. Se aplaude todo. Se levanta con nada. No era como ordenante pequeño. Vea lo que había que formar para que te aplaudiera. Porque hasta Antonio Martín se ha abucheado. O sea, a la final del 84, yo lo tengo grabado en la radio, Antonio Martínez de Compasas se lo abuchea. ¿Entienden? Eso hoy en día es impensable. Pero lo que te quiero decir es que... Yo no creo que sea tan conservador público... Porque el mismo público, el de la misma función... Aplaudir un pasodoblo a favor del aborto... Y uno en contra del aborto. A ver, ¿qué es lo que te parecen estas dos preguntitas? La primera... Gracias, Bruno. La primera pregunta... Gracias, ¿eh? A ti. La primera pregunta es más fácil de responder, ¿no? De hecho, no me acuerdo con la primera pregunta, ¿no? Que a ver si se compite en una línea o se compite en una... Sobre todo en Compas, ¿eh? Sí, sí, sí. Primero... El problema no es que la gente salga junta del Falla o se tomen dos copas los rivales. Eso no tiene que ver la producción porque, en realidad, ya que más que menos se conocen y salen los autores que somos más engreídos y más eso, el resto, los componentes... Todavía en el autobús había una armonía estupenda entre los chavales de Parza de Quino y los gallitos y estaban charlando y hablando y... No sabía... Cualquiera no sabía ni quién era de cada población. Luego, segundo... Antes el teatro había dentro otro ambiente por otro motivo. Primero, era mucha menos gente, ¿verdad? Era mucho más normal con el cine y con Angelo decían las funciones porque había menos funciones. Ahora, lo normal es que vaya a la función y la mayoría de la gente cruza por allí, o sea, de fuera o dentro del mundo conoce porque la gente... Y tercero, el problema no es eso. El problema de la competición es que el problema es que en el local de ensayo ya uno comienza a hacer las cosas, a escribir o a ensayar pensando en la competición. Porque un actor, un componente y músico intenta hacer una copra buena porque el aficionado sabe reconocer una copra buena. El problema es cuando tú empiezas a construir una copra competitiva porque el aficionado lo que te pide es una copra competitiva. Tú coge en semifinales y canta un paso doble en la cadeta. Una comparsa que está compitiendo, ¿eh? Por derecho. Canta un paso doble en la cadeta que puede ser gloria bendita. Pero lo normal en el comentario general es, pero por favor, después de que ayer su rival directo cantara un paso doble de la viejecita que se rompió la cadera. Ahora es más bien y tú a cantar un paso de una cadeta. Porque confundimos una copra competitiva con una copra buena. Tú tienes que preocuparte por hacer una copra buena. Y cuando vienes el concurso, mira el concurso, intenta convertir tu copra buena en copra competitiva. Pero el problema es cuando desde el principio haces una copra competitiva. Y no tiene que ver tanto como que la gente se tome la copra junto o salga abrazada del teatro a los rivales, ¿no? Que son personas humanas que no tienen que ver con la competición sino que la gente se conozca y te la vuelve a ver. Y la segunda pregunta sigue muchísimo más complicada, pero tampoco vamos a ver. ¿Cómo no lo sé? Digamos en lo del público, todo lo que tú dices. Ah, claro. El público. Vale, decimos. El público... No, 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 no. Es que es un público extraño, raro. El público aplaude un paso doble a favor del aborto y aplaude a lo posible en contra del aborto. Hay dos cosas. Primero, no existe el público. Existe gente que ha dicho el público. Porque yo he escuchado una copra que ha aplaudido a Javier y luego a mi otra emoción que ha cantado otra copra que yo no he aplaudido a Javier, pero el resto de la gente... Claro, ¿no? Todo el mundo piensa que el público es uno y el público es un conjunto de errores. ¿No es una mayoría? No sé decirte. Desde luego, el tópico de la copra a favor del aborto y en contra del aborto no sé hasta qué punto es verdad. Y segundo, muchas veces tú no aplaudes por una cuestión ideológica, sino porque la copra es buena. ¿Vale? A mí... Yo puedo escuchar un paso doble con el que ideológicamente no esté de acuerdo, pero yo puedo aplaudir porque esté muy bien hecho. Me ocurre con Quiñones. A mí no me gusta nada la forma de entender el mundo que plantea la copra de Quiñones. Pero a veces, yo digo... ¡Troco! ¡Qué lindo ha hecho! Y tengo que quitarme el sombrero con este señor. Aunque yo no esté de acuerdo con lo que plantea el Paso doble. Una cosa es la ideología y otra cosa es cómo plantea la copra. Y luego, lo que el público conservador y que dices tú que no, porque dices tú un paso doble a favor de la independencia de Andalucía, es que eso es lo típico de un público conservador. El público no es capaz de reconocer los derechos para los demás, sino para sí mismo. Exactamente. Es un público conservador, ¿no? Un público conservador. Tú vas diciendo... El público, tú vas cantando a favor de la independencia de Andalucía, y ahora tú vas a ver las caras, las caras de Andalucía. Intenta explicarlo este año en un Paso doble. Al final... Y al final... Te decía al final... Porque nosotros, Andalucía, también teníamos ocasiones... Y te digo... Y te digo... No te voy a decir que hagan la revolución en el teatro, ¿no? Pero eso tiene que ver con la incoherencia en general, no es del que estaba, sino de la ciudadanía. De la ciudadanía en general, ¿no? Que tiene una forma de mirar el mundo que... ¿Sabes? Ay, los catalanes son muy egoísta, no sé qué, pero cada uno me jodió del mundo, ¿eh? 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 Tiene que estar en un pringado, y además es un poquito conservador, y si no te jura un poquito, fascia. Aunque tú no te guste la banda de la española, que además que te guste la de la música, pero es un poco fascia. Pero bueno, eso es una cuestión ideológica que no sé si le pido, o sea, la onda de bella. Bueno, aquí va, estoy por aquí con el fondo, a los demás. Vale, vale, vale. Estamos pidiendo un montón. No sé si... ¿Hasta qué punto estamos pidiendo en base a intereses económicos de radio y televisiones y de agrupaciones? Porque yo creo que a alguien que tenga un poquito de sentido de lo que es la libertad de expresión, le pueden abrir una bancarta en la puerta del fallo para saber que va a poner o no va a poner. Y estamos pidiendo. ¿Te parece que estamos pidiendo? Esa es la pregunta. Bueno, te refieres al episodio terrible que ocurrió con el reconocimiento. Y también con el episodio, porque no hay que... Yo creo que eres el autor perfecto que entiende con perfecta claridad que el carnaval de calle, incluso que tú lo has puntualizado un poquito más que el carnaval ilegal de lo que el carnaval del concurso. Es complementario. Sí, sí. Pero no. El carnaval del concurso tengo la sensación de que lo más importante que el de la calle y el de la calle más importante que el del concurso. No sé si estás de acuerdo con eso. Por tanto, si nos meten la policía en una calle y nos portan el carnaval ilegal y luego nos abren las pancartas en el carnaval oficial, ¿qué nos queda de carnaval? Ya te da la libertad de presión. Dame eso. Bueno, la pregunta es una que estaría en tres horas hablando normalmente. ¿Qué horas? Porque no estamos ya hablando de carnaval, estamos hablando de nuestra vida. Claro. Alguna vez dijo el Gómez, el señor Gómez, ha sido admirado por el señor Gómez, dijo una vez una frase que a mí me aclaró un montón de pampinas que pide en mi cabeza. Hace ya años que no lo sé decir. Y dijo, la he repetido varias veces diferente, el carnaval de Gali no es más que un reflejo de cómo somos en la sociedad general. Si nos quejamos de que el carnaval es muy visual, porque la vida en general es muy visual. Si nos quejamos de que el carnaval es conservador, las letras de carnaval son conservadoras, porque la vida es que los ciudadanos son conservadores. Entonces, de esa misma manera, igual que el poder está constantemente intentando coartar la libertad del pueblo y desde hace dos años hacia acá, dos años y medio, muchísimo más, hacia acá del poder, del partido popular, entonces, es evidente que eso tanto no tenía que acabar llegando al carnaval. No, no, lo podíamos creer porque los gaditanos pensaban que el carnaval era una cosa sagrada. Pues no, no es una cosa sagrada. La libertad del carnaval era una cosa sagrada. Y ese año se dio dos episodios que demasiado poco recuerdo apuntado. Bueno, todavía el carnaval de Gali montó más, porque ahí la gente de la calle estuvo mucho más rápida, mucho más cooperativista a la hora de defender su territorio, que es el carnaval de Gali perdón de Teatro. Pero lo que ocurrió con la pasada de Gali y no, eso sí que para haber hecho un plante a quien correspondiera. Lo que podrán decir no, eso es un rollo policial, no, esto no puede jamás ocurrir en el teatro. Claro, hasta qué punto tiene relevancia todo eso dentro del gran aparato mediático, televisivo, que supone el concurso y el gran negocio que supone para la gente que trabajan dentro del concurso y que plantean la profesionalización del concurso. Por eso te digo, esto es un tema muchísimo más complejo que esta persona, específico de la noche, no sé si debería responderte, pero estaré encantado a tomar una copa contigo y hablando. Mi cara en el hogar es unica grande que viene con la, con parza. No, tampoco, ojo, tampoco la finalidad del carnaval, la finalidad verdadera del carnaval, tampoco es la política, no olvidemos. Yo en concreto, que soy una persona unitariamente más comprometida socialmente, pues intento que el carnaval también lo sea, porque ya digo que el carnaval es un ejemplo del carnaval. Pero, eso no significa que tú tienes que valorar más una copa por ser más crítica. Hay copas que son muy críticas y a mí no me interesan, y copas que son muy blancas políticamente y a mí me interesan. O sea, que no podemos oír el carnaval por lo que está oyendo la tribuna de los oradores del Congreso, porque no es su finalidad de componer la componente crítica política del carnaval en Cádiz es evidente, está claro, es imprescindible, pero no es el corazón de la compra. No es el corazón. Si nos ponemos a recordar compras que nos emocionan muy pocas van a tener que ver con la política, ¿no? Y eso también me está bien que los que tenemos conciencia de clases no lo olvidemos, porque el carnaval no es tan poco sustentabilidad, no es convertir a una realista política. ¿De dónde? Olé. No olvidaba. Bueno, primero, es mucho reducir a un autor y menos todavía a una letra, porque en todo ese periodo hay diferentes autores que aportan cosas. y luego, permite más o menos que me reduzca la comparsa, ¿no? Sí, en la comparsa. Ah, vale, no he entendido eso. Vale, mira, de los 60 a los 80, el letrista más interesante es Paguarda, ¿no? A pesar de lo falso que era, a pesar de lo que era una persona que, de edad, no está de acuerdo. Sí, me encanta hablar contigo. Vamos, ya te lo explicaré. Sí, bueno, algunos de ustedes no hacen un cuestionamiento serio de las cosas, pero claro, no habéis la época, 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 no habéis la época. no habéis la época. Se tiene cumpleaños que se convirtian. Ahí ponemos eso. Debo decirlo, se quitar a la Oshita. Antonio Martín no lo podemos mencionar porque Antonio Martín siempre es un metrista bastante mediocre y así no se ha funcionado en otras cosas. El metrista, que tenemos acuerdo con. Muy, muy mediocre. Como un músico, es el padre de la comparsa. El padre de la comparsa de Antonio Martín pero el que crea la comparsa, el que sienta la base de la comparsa que entendemos hoy, es esto, es así, no hay ningún acuerdo sino algo como electrista, no, electrista, bastante medioambiente mucho más interesante que la copa de Romero, en ese sentido tampoco exacto es una emoción, lo olvido, pero tampoco es emoción, es una emoción, pero sí está claro que es un electrista sofisticado, mucho más sofisticado de los 80 a los 2000, ahí ocurren varias cosas, y no podía quedarme con un autor, me voy a quedar con tu permiso con dos uno es Paquito Villegas, que para mí es el autor más revolucionario, también dos letras, que es el cartón de Cali y que solamente, claramente sólo hablamos de dos comparsas, no sería justo hablar de dos porque hay más comparsas que pasaron desapercibidas por el teatro, que aportaron un momento brillantísimo en los textos pero, sobre todo, soldaditos y España Nueva, que hay más que después de las letras con esas cosas y luego, evidentemente Martínez Árez, que más que buen poeta, es un excelente narrador es un tipo que sabe contar perfectamente la historia, cosas que ya hacía antes Fernández pero Fernández, Joaquín Quiñones, lo sabía ser perfectamente como Martínez Árez, era la más vuelta de tuerca más como un narrador que como un poeta, y luego lo hace bien evidentemente, hay que quedarse con Juan Carlos Aragón, con su dulce de su sombra, y no sólo en un ciclo de dios, sino como capitán ¿no? el mirador de Juan Carlos Aragón, con Juan Carlos Aragón, se ve por la batalla y ya pues, uno se queda ahí, deseando que vuelva, de una vez, activa la comparsa que escribió la teoría que hizo con la Luciliana Hombre, los condenados, los americanos de Juan Carlos Aragón, que es un poco, lo que marcó un antes y después, la verdad de la comparsa, todo lo que ha hecho después, ya es, ya, siempre cogea por algo no ha hecho ninguna comparsa redonda, después de eso, o sea, no quitaba servicio pero, ya, no, usted no puede eh, destacaría a Juan Carlos, sin embargo, sería el gusto no hablar de Quino y de eso porque, aunque no han llegado en ningún momento a la sorprendente brillante de Juan Carlos son dos personas que aún han tenido un líder altísimo en la composición de sus letras y en la intimidad de la corrupción de Carlos Aragón si me preguntan esto en estos 10 minutos, no te contesto pero en el momento creo que... a ver, no he pensado, no sé que estoy contiendo una cara que me estoy olvidando de alguien importante Villeca nunca ha sido un buen letrista a ti Villeca nunca ha sido un revolucionario de la música y sobre todo de la afinación pero como letrista, es un buen letrista, pero no aporta nada nuevo no aporta nada nuevo como aporta Tampico Villeca o como aporta incluso Pedro Jamero en algunos casos Villeca como letrista es como Antonio Martín, que es un letrista correcto, pero medio hombre no es brillante como letrista seguro que se me olvida aquí, eh seguro que se me olvida aquí Lo tengo que decir Y la mamá con rosado en su movida La mamá con rosado se me olvidó Ay, claro La mamá con rosado se me está olvidando No era Shiri Goma, no? O no Lo hizo el bachi y la mamá con la mamá que se ha fijado Y música así, adesivo han que ir Sí, pero me están preguntando sobre todo en el artista, ¿no? Si nos ponemos músicos ya, entonces sí que en Villegas hay que hablarlo con grandes universidades, ¿no? Villegas para acabar pasó con grandes universidades de música, ¿no? Pacuarla es el tipo más heteronoso que hay en el carnaval de Cali y todo el mundo. Pacuarla es clásico, ¿no? Pacuarla se cagó en la tradición del primer minuto uno. Pacuarla está un pasador de 3x4, que hoy en día se hace. Pero es un pasador de 3x4, técnicamente imposible. Pasador no puede ser 3x4, es 4x4. Bueno, no tengo eso que es muy tarde. ¿Y de qué se ha compuesto alguna vez para el flamenco? Eh... la intimidad del cuarto de baño. Sí, sí. Es lo más parecido al carnaval, componemos al flamenco. Y he escrito un poco como quien hace un costigrama. Nunca he publicado una vez que tenga que ver el flamenco ni... Pero, bueno, todo son, ¿verdad? Me encantará. La mía es más fácil. ¿Por qué no te ha traído la guitarra? Porque es carnaval, y él acaba cantando lo canró. Sí, sí. No, pero bien. No sabes carnaval. 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 No te he contado. Que estaba deseando. Sólo en el ritmo. Ah no! Tú me escuchas de cantar a un pastor de los gallitos, y le dumperos, egentidad. Ni llevas en tus cantos. Ni te gustan los gallitos, ni te van a gustar los borreos. Arranio, Arranio, Arranio. Cantos mundanos, el carnaval cantos mundanos, los otros medio canturreos, pero el carnaval cantos mundanos para venir a cantar en una canción así en cantos mundanos. Por mi hubiera pegado una gana, una gusa. La gana, la gana, la gana, la gana, la gana, la gana. La gana, la gana, la gana. ¿Tú has hablado antes del compromiso que supone escribir una letra y que cuarenta mil o cincuenta mil personas la escuchen, que si no tomar también tiempo será abundancia, será un privilegio? Y de una responsabilidad. Claro. Entonces, en ese sentido, de los temas de actualidad, candentes, políticos, ¿a ti cuál es el tema del que más gana tiene de escribir un paso doble y que tanta gente sepa opinión? Y un cumple. Un cumple también se puede... Sí, 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 claro, 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 sin duda, sin duda. Pero este es de los temas que están hoy en día, ¿no? De los que han salido hoy en fe, como más como ayer, ¿no? De los temas de actualidad. Ahí le hagan risas. Bueno, la Palestina sería impresionante. La Palestina es fundamental lo que está pasando en la Palestina. Y luego... Un cumple llegaría a la relación que está teniendo la fascia, ¿no? Yo sabía que te iba a decir. No, 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 no. Es Venezuela, es ETA... Es que son las amorelas, que no es lo que falta decir. Es que no es lo que falta decir. Es que no es el modelo de amorelas de amorelas. Sabes, es tan ridículo y es tan tan gracia que no es lo que viene a ser ganado. Bueno, ya más web que usan el viajador de Saguirre, que usan el mismo aparato propagandístico que webes, desde los nazis. Claro, claro. ¿Sabes? Los amiguitos franos. Los amiguitos franos. Bueno, yo creo que para ser más, ¿eh? Yo creo que no va a ser una pregunta. Yo creo que voy a hacer una disertación. Porque evidentemente ha dado para tanto lo que se ha hablado aquí hoy. Que como resumo, todos me gustaría preguntarle en un momento determinado. Pero te lo voy a resumir en una cosa. Porque se ha tocado durante casi todas las conversaciones el momento público. ¿Vale? El momento público, ¿no? Y yo soy más aficionada al carnaval que me siento público. Soy público de la calle. Soy pública del Falle. Soy oyente de radio. He sido y he participado como voz de la radio. He participado... No, 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 no. Por supuesto. Sí, sí, sí. No, no, no. De acuerdo. Tengo un año más que tú. Es decir, que tenemos... Tengo un año de sesión más que tú. Pero no te lo digo como... Sino te lo digo como aficionada. Desde el punto de vista aficionada. Y creo, por el otro punto que a mí me lleva, que es el momento de la actuación, que he hablado muchísimo con él, que en cierta manera os olvidáis del público. Y me voy a explicar. Cuando hemos hablado de los poetas, hemos dicho, ¿qué poeta tan no sé cuánto? Me pareció muy interesantísima tu respuesta. Pero, yo que soy persona del pueblo, y creo que soy del pueblo, siempre se tenía en la cabeza una respuesta de Antonio Machado, cuando decía, para llegar al pueblo, ¿qué decir? Lo que acá es de la rua, o lo que pasa en la plaza. Bien. Yo creo que el público siempre, siempre, la queja de los autores es como que, bueno, no es un público de Cádiz, no entiende, no sabe. Un público de Cádiz, y el público de fuera que aprende del carnaval es soberano. Y cuando al final hay algo sobre el escenario que llama la atención, no importa el premio que le ven jurado, no importa el premio que le tenga al final en los concursos públicos de año, al final el público va a premiar lo que se está viendo sobre el escenario. Y sobre el escenario, no sólo se está viendo lo que significa la música, lo que significa la letra, sino la obra en general, el caramelito del que hablamos. Esa puesta en escena, ese trabajo que se hace, es para eso. Es para llegar, de alguna manera, al público. Me niego en rotundo a hablar de qué nivel cultural viene el público. No quiero. No quiero. No quiero. Porque es cierto que dentro de ese mundo, o su mundo que va a la fiesta, hay gente de todos los niveles culturales. Cuando una agrupación pega, pega para todos los estados. Con lo cual, cuando tú estás trabajando para perfeccionar una obra, lo estás haciendo para que llegue a todos los niveles. Ahí es donde entra la autocrítica del mundo. Estamos creciendo como autores para llegar a todos esos estados. Yo no quiero hablar para la élite. Yo quiero hablar para mi vida. Quiero que la élite me tenga en cuenta. Quiero que las personas que tengan menos cultura me entiendan. Y quiero llegar, al final, al corazón. Y ahí, los autores tienen que ser autocríticas. Por lo cual, cuando tú, desde tu nivel cultural, hablas de qué público tenemos enfrente, tenemos que hablar de quiero llegar a todos los niveles. Yo que te respeto como autor, y tú lo sabes, ¿hasta qué punto? Sabes que hay unos recursos musicales, recursos audiovisuales, recursos tan finadas en la obra, que sea un carácter completo. Eso es lo que persigue cualquiera, para la calle, para el teatro, que se pone frente a un público. Luego, mi pregunta es, ¿escribes desde ti para comunicar, o te dejas llevar al final, por lo que crees que va a movilizarla más? Bueno, has dicho tantas cosas, Paloma, y tan interesante, ¿eh? Esto lo has dicho porque, bueno, ante todo lo que quieras aclarar, no sé si yo no te escribí bien o yo no te cabré, yo cuando he hablado de la diferencia en el nivel sociocultural, entre el teatro y la calle, ¿no? lo ilegal que es. Cuando yo he hablado de niveles culturales, nos dijo como cosa compartida, o que este, el teatro es una cosa popular, proletaria, yo no voy a decir así, proletaria, y que por tanto, para que no venga aquí ningún punto universitario a darse la temperada, ¿vale? con su recado. Eso es evidente. Yo escribo pensando que tiene que entenderme mi padre, si le gustara el señor del carnaval, que no le gusta. ¿sabes? Mi padre fontanero. Yo creo que le inquieta a mi padre, y gente con mi padre, o gente con mi hermano, que no tiene estudios universitarios. ¿sabes? Que en el teatro, esa dirección comunicativa. O sea, digo porque, como he visto también en el marcado del nivel cultural, yo quiero recordar que yo, ante todo lo que estoy es con la gente, y no, desde luego, con la gente. Por más que yo tenga un punto universitario, y yo sé por eso lo que no será, ¿vale? Pero, ante todo el carnaval es una cosa popular que surge del pueblo, que sale del pueblo, y que se debe al pueblo. Eso no hay ninguna duda. Y lo otro, con respecto a la riqueza de la obra completa, teniendo en cuenta y añadiendo ahí lo visual, lo escénico. Yo no tengo ninguna cosa contra lo escénico. De hecho, ya digo, mi comparsa se preocupa por lo escénico, y bien que se gase su dinero, en que aquello escénicamente sea comunicativo, se forma parte del acto comunicativo que tiene con el público. Lo único que planteaba que le parecía peligroso es que la evolución de la copla de carnaval tenga como elemento primordial lo visual, y no lo literario y lo musical. que es lo que realmente define la copla de carnaval. Ahí era el único sentido en el que yo ponía una amplia caución y disparaba las alarmas con respecto al elemento visual. Y lo tercero, que realmente es la pregunta, ¿yo para quién escribo? Yo escribo primero para mí. Porque esto es una cosa que hago por un juego y por un deporte. Yo jamás escribiré una cosa que a mí no me guste, o por lo que yo no esté de acuerdo. Jamás haré eso. Por más que eso pueda garantizarme éxito, pleno, toco madera. Estamos hablando del 2014. La vida te da tanta vuelta, igual me convierto en un capullo. Me convierto en un 16, porque mi comparsa me necesita, me convierto en un capullo, y me como una por una la palabra que estoy diciendo. porque nadie está a salvo de esto. Pero ahora puedo decir que yo en mi vida jamás he escrito una letra que no parta de mi idea, mi sensación, mi gusto, mi forma de entender el mundo. Lo hemos intentado como segundo objetivo por todos los medios, que eso llegue al mayor número de gente posible y que el mensaje sea lo más contundente posible y lo más generoso posible para que llegue al mayor número de gente posible. Pongo como ejemplo la comparsa si no existiera el dinero que yo quería hablar contra el consumismo y contra el capitalismo, pero no ponerme a hablar como si tuviera una conversación de puños universitarios, sino hablarlo para que pudiera entenderme el canganco que está en el gallinero o la señora que está viendo onda cango en la televisión. No lo conseguí, bueno, ¿de acuerdo? No lo conseguí, porque no siempre uno consigue lo que desea conseguir y la comparsa no fue entendida y eso se entendía. Pero la vocación comunicativa que viene de esa comparsa os invito a que la escucheis, que la rescateis de la memoria y la escucheis. Y era una comparsa con contenido y con conciencia social y era una comparsa con intención comunicativa. Vamos a plantear una cosa. Yo quiero plantear con todo, porque a mí me inquieta, quiero compartir con otra cosa. Entonces, directamente, yo lo hago que elegir. Para el mayor número de gente posible, para que se comunique con el mayor número de gente posible. Pero eso nos significa que la prioridad sea el aplauso y el éxito del mayor número de gente posible. Porque hay alguna gente, o en algún momento, todo el mundo lo hace, o yo también, en algún momento igual yo no me he dado cuenta, en el que uno hace cosas buscándole un aplauso. Y, personalmente, yo respeto a quien eso lo haga, ¿eh? No tengo nada porque a quien, mira, a quien es importante escribir un par de aplausos, escribir cualquier cosa. Bueno, pues allá tú, yo no lo voy a criticar. Me parece correcto cada uno tiene sus prioridades. Yo, personalmente, mi conciencia, mi responsabilidad ciudadana y civil está por delante de cualquier otro tipo de éxito. Lo siento, lo estoy diciéndolo en julio de 2014, ¿eh? 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 En julio de 2014. Entonces, un abrazo, ¿vale? Y, lo terminé que aguantar contra eso. Pero hasta ahora, mi experiencia ha sido, todo momento, que yo lo tenía escrito para la comparsa de... del M, nuestra comparsa. Lo que hay de presidente ha sido, lo que nos gusta a nosotros, yo, como yo era concesivo, claro, no puedo hacer ninguna otra cosa que a uno que le guste los concesuamos. Pero, sobre todo, me dé la responsabilidad con nosotros mismos, y sobre todo, de la intención comunicativa. Nosotros tenemos vocación de comparsa que gusta a todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, tiene que negociar con los gustos, con la moda, con los Times. Pero siempre, siempre, siempre te da la prioridad primera que es hacer lo que tú, como ciudadano, como ser humano, te planteas que tienes que comunicar con tu semejante. Pero como un mundo cuando escribes un libro, es la misma tesitura. Eres un libro para tener éxito, escribes una novela para tener éxito en la que cuento la historia de un tipo que va matando mujeres por el mundo. Y los que lo cuento con mucho amor, igual se tenemos yo, pero ese libro no me gusta. Esto me parece una irresponsabilidad como ciudadano porque yo no quiero construir un mundo en el que nadie te lea ese libro. O igual te vas a tratar. Lo que pasa, lo que estoy súper sexy. O lo que ha sido, si lo ha sido, lo que han sido, lo que ha 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 sido lo que ha sido aquí, eh. Y la verdad es que soy un malaje, y el tema yo me lo he empezado por el centro. Esperamos, ¿no? Que yo estoy sudado. Si no te lo conborrego. ¿Sí? Ah, no, 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 me preocupo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más o...? Sí. Ha quedado todo claro, no? Miguel, perdón. ¿Qué es lo que ha sido un poco tan serio? Miguel, explica mi lo que es lo de las bobas de pelo, que de verdad no existe. No, 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 no. Eso es lo que dice, gracias, señor, le he dicho. Eso es lo que dice, cuando tiene un cumple, hagas la comparsa, y no gusta, te dice, que antes se vola de pelo. Ah, vale, vale, pero es un poco de contento, ¿no? Eso es, pero no, pero tiene su cosa, tiene su cosa, esto es, esta bola de hierba en el oeste, ¿qué pasa cuando el desierto? Que el desierto, que vino a nivel, que llega el desierto, de una bola de hierba, que rueda, que rueda, que rueda, que rueda, que rueda se returnla y que rueda… Qué pasa. En los blueberry se hace mucho ese chiste, alguien haga sus nutrientes comentarios y siempre queda todo el mundo callado si le pasa una bola de hierba. Una bola de hierba. Y escronta esa comorabilidad. Es algo verdad. Esa aplicación. Grandes bolas de per smartphones. Esa es la que necesita ser posible, es un medio de puntaje Es un tipo para compleja No hay medio de puntaje Lo más difícil es hacer un cumplea Bueno, hay gente que no Hay gente que tiene que hacer un cumplea y hacer un cumplea, seguramente no todo No, pero un punto Es más fácil hacer llorar que hacer reír Es más fácil hacer reír Hacer llorar tampoco es fácil De hecho, en el teatro, ¿cuántas cobrantes hacen llorar? Pues el reír, pues lo reír Bueno, llorar, depende de cómo entendamos lo de llorar Me gusta que son para llorar y... Para pegar un tiro No levanta ya no No van a ganar ni nada No van a ganar ni nada No van a ganar ni nada Gracias 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 Que vamos a apoyar su proyecto Que como dice Miguel Ángel brillante Así que muchas gracias y nada Esperamos que hayáis pasado el ratón como nosotros nos vamos a pasar bien Muchas gracias